Ahora sí, tenemos Buenos días a quienes se suman Buenos días a todas, a todos Ahí dicen en el chat Hay que hacer una remera de la Diplo Me parece un pedido espectacular Así que lo tenemos presente Como siempre nos recuerdo Silenciar los micrófonos Cuando nos sumamos Así la grabación de esta clase Es fácil de ver para quienes se suman Después de manera asincrónica Y como siempre Con puntos de conexión en todo el país Muy felices de comenzar esta clase Darles la bienvenida Agradecerles por estar este sábado aprendiendo Hoy vamos a recorrer distintos temas Con profes muy muy interesantes Así que con eso Ya le doy la palabra a Raúl Que va a ser quien dé la introducción Y bueno, preparados todas y todos Para seguir aprendiendo Así que gracias por estar Muy buenos días Como siempre Una gran alegría este encuentro En esta diplomatura Hoy vamos a trabajar Especialmente La cuestión geopolítica Pensar desde la periferia Como hecho geopolítico Argentina hacia Latinoamérica El hemisferio El Atlántico y el Pacífico El COVID-19 Y la guerra de Ucrania Consecuencias desde la perspectiva económica Comercial y social Las oportunidades de Argentina Los tratados de libre comercio Y sus impactos a nivel global La estrategia argentina Desde el proyecto nacional Y nos van a acompañar Tres docentes Horacio Lenz Carlos Cherniak Y Carlos Leiva Muy contentos De contar Con la presencia De los tres Esta mañana Para abordar Esta temática Tan interesante Y necesaria En esta diplomatura Les presento Al primero de ellos Horacio Lenz Profesor de geografía Especializado En cuestiones De estrategia geopolítica Con posgrado Realizado en Brasil Con importantes Contribuciones Desde la cátedra También en publicaciones En la función pública Y sobre todo Un gran militante Y amigo Un placer Horacio Contar Con tu valioso aporte En esta diplomatura Y con esta presencia Hoy Gracias Raúl Saludo a todos Los compañeros Y compañeras Y a todos Los muchachos De los sindicatos Y para mí Es un Orgullo Y un placer Compartir con ustedes Un conocimiento mutuo Cuando quieras Se escucha bien Si, si Bien, perfecto Y además Un placer Compartir el panel Con Carlos Leiva Y Carlos Charniak Así que voy a hacer Una aproximación A la política Regional E internacional Desde la perspectiva Argentina Por supuesto Y hablar De los beneficios De las vulnerabilidades Que tiene nuestra nación Desde el punto de vista Estratégico Tanto en el marco Global Regional Como Las vulnerabilidades Internas Que tenemos Que son Centrales Para resolver Siempre Desde una mirada Estratégica De un plan Estratégico Porque las cuestiones Estratégicas Siempre nos van a resolver Los problemas Del presente La coyuntura Nunca te saca Del presente Lo único que te saca Del presente Tener un plan Estratégico A largo plazo Desde el punto de vista De la política Internacional Siempre hay que Tener presente El lugar donde uno Su territorio Su control político Se asienta Nosotros somos un país Que nos asentamos En la región Sudamericana En el cono sur De la región Sudamericana Y básicamente En la región Sudamericana Que se compone En una isla Que está compuesta Por una serie De una serie De países Que tiene Un raconto Histórico Que es la herencia De dos imperios El imperio español Y el imperio portugués Con una Intromisión Podríamos decir Una constante Intromisión De un tercer Imperio Que es el Imperio británico La política Internacional Como dice Siempre se basa Y se sostiene En el lugar Geográfico Donde uno Se asienta Y los estados Tienen que Instrumentar La política Internacional A través De todas Sus variables La variable La defensa La variable De la inteligencia La variable Del comercio Todas Definidas Y llevadas Adelante Estratégicamente Por el jefe De estado Instrumentada Por la diplomacia Me gustaría Entrar De esta manera En el espacio Regional Que es el lugar Donde Nosotros Habitamos Y siempre Es la primer Corteza Donde una nación Desarrolla Su política Internacional Hablo Precisamente De Sudamérica Y en particular Los países Limítrofes Para nosotros Esa política Internacional Es central Porque es El área De cobertura No solo De nuestra Seguridad Nacional Sino también De nuestra Cooperación De nuestros Puentes Y nuestros Lazos Con los países Vecinos Me gustaría Empezar En primera Instancia Por Bolivia 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 Para la Argentina Siempre Fue un lugar Estratégico Y fue un lugar De disputa Con el Brasil A partir De la consolidación Del imperio Brasileiro Y la consolidación De la Argentina Como una nación Con capacidades Políticas De influencia Regional Debo Debo Rescatar Y debo Reconocer Que en El comienzo Del gobierno Del presidente Alberto Fernández Del compañero Alberto Fernández Hubo una situación En Bolivia Que se desencadenó En un conflicto Interno Que se vio a llamar Un golpe De vacío De poder Cuando se desalojó Del poder Al compañero Evo Morales Ahí surgió En Bolivia Una situación Crítica Que Argentina Tuvo que contemplar Porque se podía Aproximar En nuestra nación Un riesgo Todas situaciones Críticas De conflicto Interno Generan Básicamente Desplazamientos Humanos Procesos Demográficos Que presionan Sobre tu propia Frontera Fue inteligente La actitud Del gobierno De tratar De resolver Esa situación Por la vía Pacífica Y no incrementar Los conflictos Internos Del país Armando Hubiese pasado Una catástrofe Humanitaria Si en esa situación En ese escenario El conflicto Interno De Bolivia Hubiese Se hubiese Prolongado En el tiempo Hubiese impactado En las provincias Del norte Nuestro país Y si eso Le incorporamos Y le agregamos El factor Del COVID Hubiese sido Desgraciadamente Una situación Humanitaria Gravosa No existió La situación Internacional El contexto Internacional Ayudó Y Bolivia Gracias a la Argentina Países De la región Y debo decir También Otras naciones Extraregionales Contribuyeron A una salida Política Con Bolivia También compartimos Intereses comunes Y elementos Que el mundo Necesita En el futuro Y en el presente Como la cuestión De la energía Y básicamente Con el litio Esos son elementos De carácter Extrageográficos Si comerciales Que podemos Construir con ellos Una política Común De desarrollo Conjunto Hay elementos Centrales Sustanciales De interés Económico Compartido En el cual Juntos con Chile Tendríamos que Desarrollar Políticas De desarrollo Común Ampliando El espectro De los países Que integran La región Ahí está puesto El espacio Regional De Bolivia Brasil Chile En el cuadro Que viene Lo está haciendo ¿Lo haces vos Santiago Esto sí ¿No? Sí Perfecto Ahí me gustaría Que coloques El mapa Geopolítico De proyección Geopolítica Porque hay Un tema Central Que se sostiene No se puede hablar De política Internacional Sin mapa Es el primer Mapa Que te mandé Mapa De proyección Geopolítica Si lo podés Poner Yo mientras tanto Sigo Ahí está Perfecto Ese es el mapa Ahí está la ubicación De la Argentina Hay cuatro espacios De proyección Internacional Y de influencia Lo que hablé recién De la Expansión O vinculación O vinculación Argentina Con la república De Bolivia Lo que se llama En términos Geopolíticos Internacionales Tierra Corazón O en inglés El geógrafo Y geopolítico O en inglés Mackinder Inventó El hitland La traducción Tierra Corazón El espacio De la Argentina Vinculada Al Pacífico Que ahora voy a Desarrollar La vinculación Con Chile El espacio Atlántico Que es la vinculación Con El Uruguay Y el Brasil Y la proyección Antártica Y Atlántico Sur Son los espacios Geopolíticos Que a la Argentina La determinan En el cual En muchas Tienen Apreciaciones De carácter De desarrollo Y una muy buena Visión Para Estar presentes De su soberanía En cada uno De los espacios Y en otros espacios Como todos sabemos Por una cuestión De déficit De desarrollo De déficit De control Soberano O de injerencia De potencias Extrarregionales No tenemos Una completa Un completo Control Soberano A partir de este mapa Me gustaría seguir Precisando La relación Con los países De la primera Corteza De la relación Y quería Avanzar Sobre Brasil Que es un Aliado Indefectible De nuestro país Con él Compartimos Una llanura La llanura Chacopampiana Que se proyecta Hacia la región Del Mato Grosso Es un Un espacio Común Fitogeográfico Casi de producción Económica Similar Es imposible Pensar La Argentina Por fuera Del Brasil Porque hay Una Continuidad Geográfica No hay Accidentes Geográficos De volumen Geomorfológico Que puedan Neutralizar Ese desarrollo Geográfico Común Con Brasil Es una de las naciones Que ha mantenido Siempre unido El control Político De su territorio Desde El padre De su diplomacia Que fue el varón De Río Branco Hay un dato Histórico Y seguramente Aldo Carrera Me va A apoyar Que es increíble El Imperio De Portugal Nunca se dividió En Brasil Si se dividió Por supuesto El Imperio Español En muchos En muchos Estados En muchos En muchos En muchos Países Con Brasil Compartimos Por supuesto El Océano Atlántico El Océano Atlántico Y la Proyección Antártica Básicamente Con el Océano En 1246 Kilómetros De frontera Y Brasil Tiene como nación A partir De los últimos Tres años Tres escenarios De desarrollo Defensivo Y de Visualización Geopolítica El Caribe El Amazonas Y la frontera Tripartita Con Colombia Teníamos Con ellos Un Un Hipótesis Y de conflicto En el Sur Pero eso Se fue licuando A partir De los acuerdos Del Mercosur De los acuerdos Del presidente Menem y Cardoso De los acuerdos De interacción Política Que se fueron Desarrollando En los últimos Treinta años Por lo tanto Para Brasil Y para los sectores De poder Y básicamente Para las Fuerzas Armadas El Mercosur Con el Brasil Es un Acuerdo Más que comercial Si no es un acuerdo De paz Y de convivencia Pacífica Entre los argentinos Y los brasileños Si nosotros Apreciamos Con detenimiento Esa situación Y de algunas manifestaciones Fuera de lugar Que ha hecho El comienzo De su mandato El presidente Bolsonaro La reacción De las Fuerzas Armadas Brasileras A partir de documentos Que se han hecho Públicos Por supuesto Los brasileños Tienen claro Una serie De elementos Que definen La política Internacional Regional En cuatro En una sentencia Clara El Mercosur Es una esfera De paz Para ellos Y no una esfera De conflicto El Mercosur Es una esfera De comercio Y no una esfera De hipótesis De conflicto Eso lo definen Las Fuerzas Armadas Brasileras Y yo creo Que en un futuro A partir De 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 la próxima Elección presidencial Más allá De los resultados Brasil es un país Que define Su política Internacional Estratégicamente Con todos los sectores Los presidentes Le dan Un Realzamiento A la misma Creo que Brasil Va a volver No solo Al Mercosur Sino va a volver Hacia La unidad regional Un concepto Siempre Implementado Por Brasil Desde Como dije Anteriormente Desde el Balón de Río Branco Que se Ejemplifica En una Acción De política Internacional Que se llama La del Cangrejo ¿Cuál es la Política del Cangrejo? El cangrejo Es un animal Que camina Para atrás La política Internacional De Brasil Siempre Tiende A caminar Para atrás Caminar Hacia el mundo Pero siempre Mirando El continente Tratando De llevar El continente A sus propios Intereses Esa fue La política De luna Sur Una invención Política Del presidente Lula Muy bien Planteada En términos Internacionales Que le sirvió A él Por supuesto Usar Ese procedimiento De política Internacional Para una Un mecanismo De diplomacia Presidencial Que lo usó Muy bien Brasil Tiene Una Situación Estratégica En política Internacional Porque no Solo Tiene control Y proyección Sobre el Atlántico Sino también Tiene control Y proyección Sobre El mar Caribe Hoy cumple Un rol Muy importante A través De las fuerzas Que tiene En Haití Tiene una proyección En el mar Caribe Muy importante Y una proyección En el Atlántico Muy importante Que le sirve De puente Para llegar A África Y hay una Decisión Estratégica Del país De desarrollar Esa Esa posición A través De todos Los mecanismos Que tiene el Estado La defensa La inteligencia El desarrollo Económico Para consolidar Su posición De país De potencia Regional Y País De segunda Órbita En temas Estratégicos Junto con La India Rusia Japón Sudáfrica Que son Países De segundo Orden En materia Internacional Con grandes Influencias Y Predominio En sus propios Espacios Regionales Hay una Dos situaciones Que me gustaría Señalar Con respecto Al Brasil Hubo al principio De la gestión Del presidente Bolsonaro Cierta 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 Con la estrategia General Que tenía Brasil Desde hace Más de 100 Años En materia Política Internacional Y hubo un Hecho Político De Trascendencia Que lo definió Que lo definió El actual Vicepresidente De Brasil Un hombre De las Fuerzas Armadas Que fue Que es el Vicepresidente General Hamilton Morau Que en un Reportaje Que se hizo Hacer En el Diario Globo Definió La política Brasileira En cinco Instancias La primera Fue un Rechazo A una Base Militar Norteamericana En la Región Norte De Brasil En Alcántara Manifestó Que Brasil No tenía Previsto Ninguna Contingencia Militar Con Venezuela Se opuso Al traslado De la Embajada De Brasil De Tel Aviv A Jerusalén Como la La mayoría De los Países De las Naciones Unidas Consideró El aborto Una política De salud Pública Discutida Pero es El lugar Que usaron Las Fuerzas Armadas Para Para ponerle Cierto Límite A la Política Que estaba Llevando El presidente Bolsonaro Al comienzo De su Mandato Y Consideró De importancia Estratégica La relación Con Nuestro País Y ahora Quiero dar Otro Dato Sustancial Para Contemplar La Proyección Política De la Relación Con Brasil Para que La Contemplemos Nosotros A la Relación Política Con Brasil Porque A veces De carácter Superficial Pero Tenemos Que Concebir A Brasil Como un País Que Tiene Una Proyección En su Política Internacional De carácter Estratégico De más De 150 Años Es la Relación De los Cuando gobiernan Los partidos Populares Con la relación Con Estados Unidos Hay tres Datos Que Para mí Nosotros Tenemos Que Contemplar De manera Importante Primero Fue La Reunión Que Tuvo El Presidente Getulio Vargas Con El Presidente Roosevelt En 1943 Esa Reunión De un Gobierno Popular Con Los Estados Unidos Definió El Desarrollo Económico Del Brasil Desde Aquella Época Hasta Nuestros Díos La Otra Que Una Relación Más De Carácter Moral Digamos Pero Que Afianció También Las Relaciones Entre Brasil Y Estados Unidos Fue La Relación Del Presidente John Goulart Con John Fitzgerald Kennedy Y El Otro Dato Que Tenemos Que Tener Con Con Precisión Para Saber Cómo Se Desenvuelven Las Políticas Regionales Y Que La Espuma No Nos Impida Ver La Realidad Práctica De Esos Desarrollos Regionales Es Un Dato Que Pocos Tuvieron En Cuenta Pero Que Con Algunos Amigos Que Están Acá Presentes Lo Solemos Hablar Que Es El Siguiente Después De La Famosa Reunión Del Alca Del 2005 En Mar del El Presidente Bush Y Su Mujer Pasó El Fin De Semana En La Granja Du Torto Junto Con Lula Y Su Mujer Eso Es Un Dato Que Hay Que Tener En Cuenta Porque Esa Estrategia De Alianza Hemiférica Brasil Nunca La Abandona Y Nunca La Abandonaron Lo De Bolsonaro Es Un Dato Anecdótico De Su Mala Relación Con El Presidente Biden Pero Es De Esperar Que Sigan El Presidente Lula La Relación Con Washington Sea Mejor Y Se Afiance Más Profundamente En Términos Podríamos Decir Que Brasil Es Un País De Alianza Hemiférica Con Diplomacia Flexible Pero De Alianza Otro Gran Aliado Que Argentina Tiene Que Desarrollar Mantener Las Relaciones Internacionales Y Profundizar El Vínculo Es Con Chile Argentina No Puede Concebir Su Política Internacional Si Nosotros No Construimos Una Estrategia A Largo Plazo Para De Cooperación Conjunta Con Chile Donde La Base De Ese Acuerdo Sería En Términos Generales Argentina En El Pacífico Y Chile En El Atlántico Para Eso Hay Que Construir Toda Una Serie De Políticas Diplomáticas Y De Acciones De Carácter Comercial Que Permitan Disculpenme La Licencia Lingüística Seducir A Los Sectores De Poder Chileno De Que Es Necesario Construir Con Nosotros Siempre Se Habla Desde Los Acuerdos De Maipú La Necesidad De Reconstruir La Relación De Infraestructuras Para Que Se Consolide Ese Vínculo Ahora Bien Esas Acciones Hay Que Hacerlas Con Inteligencia Y Se Hablan Siempre De Los Vínculos Comerciales Con Brasil Con Infraestructuras Que No Sabemos Si Nos Benefician A Todos O Si Benefician Algunos sectores Hay Aspectos Centrales Que Nosotros Tenemos Que Desarrollar Desde El Punto De Vista Económico Son Básicamente Mucho Más Apreciables Pero Que Debemos Tener Una Mirada Más Focalizada En La Relación Con Chile Como Ventana Al Vínculo De Los Países Del Pacífico Ahí Hay 4.500 Millones De Consumidores Donde Argentina Tendría Que Resolver La Situación Estratégica De La Salida Al Pacífico Y Construir Un Vínculo Con Chile De Carácter Permanente A Mediano Y Largo Plazo Argentina Está 35 Kilómetros Del Océano Pacífico Y Tiene Una Ventaja Geomorfológica Para Asaltar Esa Situación En 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 El Norte Del Paralelo 42 Gras Argentina Tiene Tiene Beneficios Estratégicos Al Sur Del Paralelo De 42 Grados Cuando Yo Digo Paralelo 42 Grados Le Digo Una Línea Este Oeste A La Altura De Esquel En Ese Lugar Argentina Tiene Que Construir Un Paso Estratégico Comercial De Vinculación Con El País Transandil Tiene Una Ventaja Geomorfológica Que Permite Saltar La Cordillera Sin Geográfico Muy Proclible A Los Movimientos Sísmicos Por Lo Tanto Tunelizarlo Sería Un Costo Altísimo Para Llevarlo Adelante Repito Al Sur De Los 42 Grados De Latitud Hay Un Espacio Geográfico De Valles Transversales Para Construir Un Un Vínculo De Relaciones En Infraestructura Con Con El País Transandil Obviamente Ese Desarrollo De Esa Infraestructura Necesita Acciones De Carácter Diplomático Que Argentina Debe Tomar Con Seriedad Y Desarrollarla En El Tiempo Cuando Digo En El Tiempo En El Largo Tiempo Esos Son Objetivos Que Debemos Concebir De Central Para Desarrollar De Manera Eficaz Nuestra Pertenencia Regional Los Otros Países Que Conforman El Primer Paso De Las Relaciones Internacionales De Argentina Son Dos Países Centrales El Uruguay Y El Paraguay Para Nosotros La Relación Con Ellos Dos Es Casi Tan Importante Que Con El Brasil Y Con Chile Básicamente Porque Con Paraguay Y Con Uruguay Tenemos Con Uruguay La Salida Al Atlántico Nuestra Proyección Al Atlántico Y Con Paraguay El Agua Nosotros Tenemos Una Gran Arteria De Comunicación Hídrica Que Es El Río Paraná La Hidrovía Del Río Paraná Y El Río Uruguay Pero Básicamente La Río Paraná Pero Es Un Espacio Un Río En El Cual Nosotros Tenemos Una Gran Carencia No Manejamos El Caudal Del Agua Por Cualquier Cualquier Cosa Que Nosotros Debemos Hacer Lo Tenemos Que Hacer Por La Negociación Diplomática Con El Paraguay Y Con El Brasil Que Es La Fuente Que Emana El Volumen Del Agua Del Río Paraná Voy a Tolar Un Ejemplo Histórico Que Seguramente Los Que Compartimos Algún Tiempo Las Edades Comunes Vamos A Recordar Eran Muy Jóvenes Pero Cuando Volvió El General Perón En el 73 Perón Tenía Una idea Clara Del Role De Sudamérica Y Del Role De Argentina Estratégicamente En La Región Sudamericana Más Allá De Las Apreciaciones De Carácter Ideológico Que No Las Quiero Poner En Consideración Pero Si Las Consideraciones De Carácter Geopolítico Cuando Vino Perón En El 73 Resolvió Algunos Temas Puntuales Había Un Golpe Militar En Chile Había Asumido La Dictadura De Pinochet Y Perón Negoció Con Pinochet Un Proceso De Paz De Negociación Con Su Retaguardia En El Oeste Resolvió Con Uruguay Los Límites Externos Del Río De La Plata Y Viajó A Paraguay Para Resolver El Tema Del Agua Cómo Debían Ser Las Represas De Yacireta Corpus Y Taipú Yacireta Tenía un Interés Estratégico En La Salida Al Pacífico En La Proyección Argentina En El Atlántico Y En El Control Del Agua Esos Tres Acuerdos Que Había Hecho De Manero Unilateral Lo Iban A Proyectar Por Supuesto Para Después Negociar Con Los Brasileros Bueno Desgraciadamente Murió Pero Ahí Había Un Hecho Estratégico Que Perón Concebía De Manera Exacta El Lugar Que Debía Ocupar Argentina El Lugar Que Ocupa Argentina En La Región Y Cómo Debería Hacer Su Proyección Internacional En La Primer Capa De Relaciones Geográficas Con Los Países Con Países Limítrofes Uruguay Es Un País Que Para Nosotros Es De Una Importancia Estratégica Sin Igual Para Nosotros La Relación Con Con El Uruguay Debe Ser Otro Elemento Central En La Política Internacional Porque Para Brasil No Significa Nada Brasil Tiene Su Proyección Atlántica Tiene Su Expansión Hacia Hacia El África Tiene Su Interés De Proyección Compartida O No Hacia El Atlántico Sur No Tiene Inconvenientes Pero A Nosotros Uruguay Nos Maneja El Vértice De La Relación Con El Mundo Y A Través Del Puerto De Montevideo El Puerto De Montevideo Oficia Como El Límite Norte Del Atlántico Sur Y Nosotros Estamos Encausulados En Una Discusión Menor Sobre La Hidrovía La Hidrovía Es Un Río Interior Que Sirve Para Comerciar Pero No Define La Política Internacional De La Argentina Define La Política De Cooperación De La Argentina Pero No De Expansión Geopolítica Por Por Eso Me Me Gustaría Santiago Si Puedes Poner El Segundo Mapa El Segundo Mapa Donde Se Ahí Está Es El Segundo Mapa Ahí Está Si Lo Podemos Amplir Ahí Está Para Que Se Vea Se Vea Ahí No Ahí Está El Mapa Los Canales De Ingreso A La Hidrovía Del Paraná Fíjense Que Para Ingresar Al Paraná Hay Que Los Buques Comerciales Se Abastecen Una Cuestión De Cercanía Con Montevideo Tienen Que Pasar Por El Canal De Punta Indio Que Tiene Una Dirección Noreste Sudroeste Por Tanto Hay Que Dragarlo De Manera Transversal A La Corriente De Desembocadura Del Agua De Los Ríos Y Ahí Se Proyecta Hasta El Puerto De Buenos Aires Y Se Proyecta Hasta Los Puertos Que Tenemos En La Hidrovía Argentina Tiene Que Desarrollar Un Puerto Estratégico En Función De Las Condiciones Que Se Está Dando En El Mundo En El Norte De La Bahía San Boromón Ahí Puse En El Punto Rojo Hay Un Punto Rojo Que Dice Puerto Para Proyección Atlántica Ese Es El Puerto De La Argentina Ahí Argentina Controla El Norte Del Atlántico Sur Porque Si No Pareciera Que Nosotros Pretendemos Tener Una Proyección En Atlántico Sur Desde Bahía Blanca Y Mar Del Plata La Proyección En Atlántico Sur Es Desde La Provincia Buenos Aires Donde Transferencia De Infraestructuras Desde La Ciudad Buenos Aires Hacia Ese Lugar Que Puede Ser Punta Indio Es Un Lugar Donde Argentina Puede Ser Un Puerto De Ovas Profunda Eso Necesita Si Una Gran Inversión Por Supuesto Que Es Una Gran Inversión Pero De Beneficios Estratégicos Colosales Que Debemos Llevar Adelante Y Uno Puede Decir Bueno Pero Vamos A Competir En Servicios Y En Infraestructura Con El Puerto De Montevideo Bueno Eso Se Verá Una Vez Que Está La Obra Uno Tiene Capacidades De Negociación Para Seguir Adelante Con Es Con Esos Elementos Con Esas Cuestiones De Discusión De Diplomacia Pero Primero Tenemos Que Tener Una Estrategia Común De Desarrollo Hacia El Atlántico Lo Que Se Llama La Pampa Azul Argentina Tiene Que Construir Soberanía Sobre Ese Espacio Porque El Mundo Te Dio La Responsabilidad De Que Lo Hagas Y En Un Momento También El Mundo Puede Llegar A Decir No Controlas La Soberanía De Tu Territorio Entonces Para Que La Tenés Cuando Digo Control De Soberanía No Estoy Hablando Solo De Seguridad Ni De Proyección Militar Que Puede Acompañar Pueblo Para Generar Un Desarrollo Económico También En El Mar Para Dar Un Dato En Materia Económica Pero Las Cuestiones Económicas Las Efectividades Conducentes De Día El General Perón Generan Bienestar Solo En Cuestiones De Autorización De Patentes Para La Pesca Que Da Malvinas La Estructura Económica Pesquera De Galicia Se Lleva Del Atlántico Sur Mil 800 Millones De Dólares Por Año Solo La Estructura Económica Pesquera De Galicia Con Patentes Que Le Da La Autoridad Del Gobierno Ilegítimo De Malvinas Que Hace Nuestro País Para Fortalecer Nuestras Posiciones En El Atlántico Sur Ahí Hay Todo Un Desarrollo Para Llevar Adelante Donde Cualquier Discusión De Carácter Táctica De Carácter Secundaria Minimiza Las Oportunidades Que Tenemos En Esa Área Y por Eso Es Central Para Controlar El Norte Del Atlántico Sur Es Nuestra Relación Con Bolivia Pero Nos Enseñó Había Que Resolver La Cuestión De Los Límites Las Baguadas Del Río Uruguay Que Nos Separaba Con Brasil Y Que Era Un Litigio Diplomático Que Había Construido Desconfianza Entre Nuestros Dos Países Pero Hay Una Segunda Etapa De Desarrollo Que Era Nuestra Proyección Atlántica Que Nadie Nos Impide Que La Podamos Hacer Entonces Un Tema Pendiente Que La Deben Desarrollar Los Gobiernos Argentinos Más Allá De Sus Preferencias Políticas O Apreciaciones De Carácter Político Porque Nos Va A Beneficiar De Manera Estratégica A Todos Nosotros Con Uruguay Hay que Tener Una Política De Equilibrio De Equilibrio Y De Sofisticación En La Acción Diplomática Primero Porque Uruguay Define La Política Del Atlántico Sur Por Su Ubicación Geográfica Está En La Punta Este Del Nudo Central De La Economía Argentina Y De Las Ciudades Más Importante En Nuestro País Es La Frontera Este De La Relación Y Del Vínculo Económico Entre Rosario Córdoba Y Buenos Aires Es Mucho Más Importante El Uruguay Para Nosotros Que Para El Brasil Eso Ya Lo Dijimos Y En Uruguay Siempre Hay Dos Tendencias Que Nosotros Debemos Cuidar Y No Debemos Suprimir Ninguna Porque Hace Nuestros Intereses Estratégicos El Viven Dos Visiones El Uruguay Internacionalista El Global El Que Beneficia Las Grandes Potencias Extraregionales Y El Uruguay De La Banda Oriental Nosotros No Debemos Matar Al Uruguay De La Banda Oriental Que Es El Uruguay Integracionista A Ese Uruguay Hay Que Cuidarlo Y Veo Observo Que En Algunas Circunstancias Lo Hemos Empujado Para Que Vaya A Ser El Uruguay Internacionalista Tenemos Que Tener Un Cuidado Porque Es Mucho Más Importante La Relevancia Estratégica Que Tiene Uruguay Sobre Nosotros Que Nosotros Sobre Ellos Además De Compartir Con Ellos Valores Idioma Lengua Cultura Factores Tangibles De Poder Blando Que Unen A Las Naciones Y A Los Pueblos Hermanos Debemos Concebir También A La Geografía Como Un Elemento Central Y A La Diplomacia Como Una Plataforma De Acercamiento No Olvidemos Que En Su Momento Quiero Hacer Una Apreciación De Seriedad Estamos Entre Dirigentes Y Dirigentas Políticas Y Cuadros Sindicales Argentinos En Un Momento El Pared Vázquez Consideró Una Contingencia Militar La Relación Con Argentina Eso Tengámoslo Siempre Presente Porque No Se Puede Hacer Política Internacional Y Llevar Adelante Acciones De Carácter En La Política Internacional Sin Conocer Y Contemplar Las Sensibilidades Políticas Del Que Está Del Otro Lado De La Frontera Hay Un Mapa Que El Último Mapa Que Te Mandé Santiago Que Es El De La Región Pehuenche Esa es la Región Pehuenche Disculpenme Pero Lo hice En Último Momento Me Pareció Muy Importante Es Abarca La Provincia De Buenos Aires La Provincia De La Pampa El Sur De San Luis Y Mendoza Y Norte De Neuquén Si Si Nosotros Desarrollamos El Puerto De Aguas Profundas En El Codillo Del Norte De La Bahía San Borbón Toda Esta Zona Se Transformaría En Una Tierra Corazón Centro Estratégico Para La Argentina Con Un Centro De Distribución Y De Puerto Seco En La Ciudad De General Pico Y Ojunim Y A Su Vez Generarían Oportunidades De Desarrollo Económico Muchos Lugares Al Oeste De Nuestro País Beneficiando El Proceso De Desarrollo Demográfico Y De Ocupación De Los Espacios Vacíos Que Argentina Necesita Resolver Que Es Una De Las Vulnerabilidades Estratégicas Que Tenemos Una Vez Resuelto Acá Un Compañero Pregunta ¿Por qué No Se Terminó El Canal Magdalena ¿Qué Pasó? Es Un Tema Que Lo Tenemos Que Resolver Y No Solo Lo Tiene Que Resolver El Estado Ustedes Que Pertenecen A Sectores Productivos De Argentina A Los Sectores Sindicales Y A Los Sectores Productivos De Argentina Tienen Que También Presionar Para Que Eso Se Resuelta Sería De Beneficio Para La Industria Metal Mecánica Para La Industria De La Infraestructura Para La Industria Ferroviaria Para Los Trabajadores Portuarios Para 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 Trabajadores De Los Servicios Bancarios Con Financiamiento Crédito Sería Realmente Una Expansión De La Economía Que Resolvería La Situación Crítica De Muchos Hermanos Y Hermanas Que Están Atravesando En Estos Momentos Situaciones De Penuria En Materia Económica Sería Casi Un Otro PBI Argentino Para Para El Desarrollo De 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 Comunidades Y De Cada Uno De Los Argentinos De Artífice De Su Propio Destino A Partir De De Estos De Estos Elementos Que Señale Con 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 El Uruguay Con Uruguay Tenemos Cuatro Temas Que Nosotros Tenemos Que Resolver Y Que Enlazar En Las Relaciones Bilaterales Que Son Los Aranceles Agropecuarios El Desembolso De Las Patentes La Represa De 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 Salto Grande El Canal Magdalena Y El Puerto Multimodal De Punta Indio Pongamos el Nombre Nosotros De Punta Indio A Norte De La Bahía De San Borombón Que Nos Va A Dar Por Supuesto Nuestra Proyección Atlántica Para Cerrar La Política Internacional En La Región Y Y Y Encarar El Vínculo Global No Queda La Relación Con Con Los Países Andinos Con Los Que Compartimos También En Se Cuelga Un Poco Santi Se Cuelga Si Profe Perdón Que lo Interrumpa Sabes Que Estamos Con Problemas Para Escucharlo Por Ahí Retirando La Cámara Se Puede Restablecer La Conexión Para Hacer El Cierre De Su Exposición No Se Si Me Está Escuchando Si No Raúl Tal Vez Podemos Continuar Con La Próxima Exposición Y Ahora Yo Le Envío Un Mensaje Horacio Por Si Quiere Hacer Un Cierre Perfecto Estaba Hablando De La Región Andina Los Vínculos Que Tenemos Con El Perú La Proyección Importante Que Tiene La Región Andina Sobre El Caribe Básicamente Un País Ocupa Un Lugar Muy Importante Que Es Colombia Ustedes Saben Que Colombia No Necesita Tiene 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 Salida Hacia Dos Océanos Es El Pacífico Es El Caribe Tiene Una Ventaja Estratégica Comercial Muy Importante Porque No Debe Usar Si Quiere El Canal De Panamá Bajando Costos Tremendos Para Las Exportaciones De Sus Productos En El Área Pacífica Y Con Perú Hay Un Dato Central Perú Es El País El Primer País Que Argentina Le Vendió Tecnología Nuclear En 1975 A Partir De Ahí Argentina Se Hizo De Una Marca Internacional En El Desarrollo De La Nuclear El Primer País Que Confió En Argentina En 1975 Para Comprarnos Reactores Nucleares Fue Perú Y Para Nosotros Fue Muy Importante Porque Desarrollamos De Esta Manera A Escala Global Una Tecnología De Vanguardia Que Terminó Seguramente Carlos Cherniak Como Gran Diplomático Me Puede Corregir Pero Que Terminó También En La Venta De Tecnología Nuclear Australia Argentina Es Competitiva En Esos Niveles De Vanguardia Tecnológica De La Frontera Tecnológica A Estala Global Y Perú Fue El Primer País Que Confió En Nosotros Me Gostaría Ahora Para Ir Cerrando Del Espacio Geográfico Regional Al Espacio Global Internacional Argentina Tiene Cuatro Puntos Centrales Para Desarrollar Su Política Internacional En El Espacio Global Que Sería Uno La Hemisferica Americana La Mirada Atlántica La Plataforma Pacífica Por Supuesto Y El Medio Oriente Muchos Dirán Che Pero El Medio Oriente Queda Lejos Voy a Tratar De Charlar Con Nosotros Que Lo Discutamos Y Vamos A Ver Que Para La Cultura Política Nuestra Es Un Lugar Que Queda Bastante Cerca Nosotros En Ese Vínculo En La Relación Con El Hemisferio Evidentemente Está La Relación Con Estados Unidos Y No Solo Con Estados Unidos Sino Con El Comercio Global Y Regional Que Ellos Materializaron Con Canadá Y Con México Yo Soy De Los Que Sostiene No Es Solo Una Apreciación Personal Que Nosotros En Esa Política Con Estados Unidos Deberíamos Acercarnos A La Posición Estratégica De De Brasil Política Estratégica De Control Hemiférico Con Diplomacia Flexible Digo Para Tener Una Apreciación De Carácter Pragmático Práctica Donde Las Acciones Donde Contemplemos Las Acciones De Las Potencias Extrarregionales Que Imponen Sus Condiciones Cuando Uno Tiene Que Vertebrar Políticas De Carácter Internacional Que Afectan Intereses Ser Práctico En Esa Visualización Sobre La Base De Lo Que Va A Ser El Otro Contemplar Lo Que Va A Ser El Otro Y Además Tenemos Con Ellos Cuestiones De Agenda Común Con Los Estados Unidos Que Van Desde El Ordenamiento Regional La Energía Nuclear La Seguridad La Capacitación Militar Sin Abandonar La Industria Militar Propia El Terrorismo La Industria Automotriz Las Nuevas Tecnologías Para El Desarrollo De Obras Públicas De Todo lo Que Tiene Que Ver Con La Industria De la Construcción Tenemos Para Cooperar Y Cooperamos En Tecnología Saternital Y También En Producción De Alimentos Somos Los Grandes Proveedores De Alimentos Del Mundo Junto Con El Resto De Los Países Que Contienen Llanuras Y Praderas Para Producir Alimentos Junto Con Canadá Con Brasil Estados Unidos Argentina Australia Nueva Zelanda Son Las Grandes Llanuras Que Producen Alimentos En El Mundo No Hay Otra Llanura Y En La Vida De Los Hombres Y De Las Mujeres Del Ser Humano No Va A Haber Otra Llanura Que Se Desarrolle Porque El Tiempo Geológico No Lo Va A Permitir Se Pueden Recuperar Áreas Transformar Áreas Esteparias En Áreas Productoras De Alimentos Pero No Va Produce Alimentos Para Más De 500 Millones De Habitantes Y Eso Lo Comparte Con Pocos Países Uno Es Con Los Estados Unidos Por Eso Siempre Es Importante Cooperar Competir Y Cooperar En Algunos Aspectos Con Los Países Que Tenemos Coincidencias Económicas Siempre En La Política Internacional Uno Disputa Con El Que Comparte Unidades De Producción Pero También Coopera Con Él Para Mejorar Las Condiciones De Productividad De Cada Una De Esos De Esos Sectores Después La Mirada Atlántica Que Es Una Mirada Oceánica De General Perón Decía Que Sudamérica Y La Argentina Es Un Es 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 Un Asentamiento Que Cabalga Es Una Montura Que Cabalga Sobre Dos Océanos Y eso Lo tenemos Que Efectivizar Eso Lo tenemos Que Condensar La Mirada Atlántica Es Una Mirada Más Fácil Que Siempre Nos Generó Mucho Mucho Más Acercamiento Por Proceso Migratorio Por Mirada Atlántica Del País Pero Tenemos Un Vínculo Con Europa También De Rispideces Yo Observo En Algunas Circunstancias Que Hay Algunos Dirigentes Sindicales Perdón Dirigentes Políticos Que Proponen Una Política De Libre Comercio Con Con La Unión Europea No Discrepo Me parece Que son Renglones Que Tenemos Que Discutir Que Donde Tiene Que Saber Que Va A Que Va Proponer En Cada Uno De Ellos Pero Hay Un Elemento Central Que Hay Un Dato Político Que Hay Que Contemplar Para Saber Cuando Va Estar La Cláusula Gatillo Para Llevar Adelante Esa Política Hay Un Personaje En La Política Francesa Que Es El Gran Neutralizador De Ese Acuerdo Que Se Llama Bruno Lemaire Es El Actual Ministro De Economía O Finanzas Del Gobierno De Macron Fue Ministro De Agricultura De Francia Durante El Gobierno De Nicolas Sarkozy Y Es El Principal Opositor A Los Acuerdos De Libre Comercio Entre El Mercosur Y La Unión Europea Un Documento Hace 9 10 Años Entre Francia Y Los Países De Europa Del Este Los Países De Besigrado Sería Que Son Productores Por Supuesto Productores De Alimentos Donde 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 Se Oponen Drásticamente Al Acuerdo Libre Comercio Con El Mercosur Porque Dicen Que Las Economías Agrícolas Ganaderas De Nuestros Países Son Extremadamente Competitivas Evidentemente Es un Tema Que Hay Que Va Haber Que Resolverlo Cuando Hablamos De Europa Siempre Hablamos De Tres Europas La Europa Atlántica La Europa Central Generadora De Los Eternos Conflictos Europeos Y La Europa Vinculada Más Cerca A Los Países El Lago Más Vinculada A Moscú Del Punto De Vista Geográfico No De Adhesión A Sus Políticas Y Donde Nosotros Tenemos Mucho Que Ver También Por Supuesto En Los Países De Vinculación Mediterránea Esencialmente Con Los Países Que Nutren Nuestra Cultura Pero También Son Los Países Que Bañan La Nueva Disputa Geopolítica De La Región De Hoy Que Es El Mediterráneo Por Varias Razones Por Los Pasos Estratégicos Que Unen Oceanos Gibraltar Bósforo Dardanelos Y El Canal de Sueces Que Vincula El Mediterráneo Con El Índico Gibraltar Que Vincula El Mediterráneo Con Atlántico Y La Discusión Central De Hoy Son Los Pasos De Bósforo Y Dardanelos Que Unen El Mar Negro Con El Mediterráneo Cambiando De Orientación ¿Cómo Estoy Con El Tiempo Santiago Disculpame Estamos Pasados Ya Horacio Cuando Para Darle Paso Al Próximo Orador O Si Cuando Lo Podemos Ir Cerrando Así Ya Hacemos Un Resumen El Espacio Del Pacífico Es Un Espacio Del Pacífico Que Argentina Tiene Que Desarrollar Nos Vincula Básicamente Con Chile Tenemos Que Usar La Creatividad Argentina Para Encontrar Espacios Comerciales En El Pacífico Y Usar También Por Supuesto Aprovecharnos De La Capacidad Comercial Que Tienen Los Chilenos Para Juntos Interactuar En Ese Espacio Común No Sin Dificultades Por Supuesto Que Hay Sectores Que Van A Impedir Que Eso Se Desarrolle Pero Ahí Está La Política Y Ahí Está La Diplomacia Para Sortear Las Dificultades Y El Último Que Me Queda Como Espacio Global A Contemplar Me Queda Mucho Más Pero Para Los Compañeros Y Compañeras Creo Que Todos Van A Tener Por Escrito Esta Exposición Si Quieren Desarrollarla En Futuro Con Gusto Estoy A Disposición De Todos Ellos Que Es El Medio Oriente Medio Oriente Para Nosotros Los Peronistas Siempre Fue Central Porque Es La Base De Nuestra Cultura Casi Ideológica Y Filosófica Es El Lugar Donde Conviven Las Tres Culturas Y Religiones Monoteístas Del Mundo El Islamismo El Judaísmo Y Cristianismo Y Siempre Fue El Lugar Central Del Desarrollo De Las Nuevas Ideas Comerciales E Ideológicas Del Mundo Y Ocupa Un Lugar Primordial En Todas Las Disputas Por La Cuestión Energética Producto De La Guerra Y Creo Que La Proyección De Medio Oriente Del Mediterráneo No Solo Va Estar Circuncripta Europa Sino También A La Importancia Relativa Que Van Teniendo Los Países Del Norte De África Básicamente Egipto Argelia Y Marruecos Me Quedan Temas A Desarrollar Pero No Quiero Ocupar El Espacio De Otros Compañeros De Los Carlos Para Mí Es Un Honor Y Quiero Solamente Cerrar Con La Idea De Que Una Nación Se Construye Con Un Plan Estratégico Que Los Problemas De La Conyuntura No Se Resuelven Hoy Se Resuelven Cuando Uno A Nuestros Pueblos Le Da Esperanza De Que Va A Tener Un Futuro Mejor A A Gracias Por La Invitación Saludos Muchísimas Gracias Horacio La Verdad Que Excelente Muy Importante Todo Lo Que Nos Has Compartido Y Seguramente Vamos A Seguir Aprovechando Todo Tu Estudio Y Tu Conocimiento En La Diplomatura Vamos A Pasar Ahora Al Segundo De Los Docentes De Esta Mañana El Embajador Carlos Cherniac Quien Es El Representante Permanente De La Argentina En La FAO Y También El Fondo Internacional De Desarrollo Agrícola Y El Programa Mundial De Alimentos Que Son Agencias De Las Naciones Unidas Con Sede En Roma Es Abogado Tiene Diversos Títulos De Posgrado Profesor De Teoría De Relaciones Internacionales Diplomático De Carrera Con Sólida Experiencia En Derechos Humanos Negociación Internacional Y Cooperación Habiendo Desempeñado Diversos Cargos En La Función Pública Un Placer Carlos Contar Con Su Aporte En Esta Diplomatura Tiene La Palabra Muchísimas Muchísimas Gracias Buen Día A Todas Y Todos Compañeras Compañeros Gracias Por haberme Invitado A Compartir Este Panel De Lujo Con Dos Excelentes Colegas Te Respeto Mucho Y En Particular Con Horacio Que Nos Uno Un Gran Afecto Y Que Hace Mucho Que No Nos Vemos Y Bueno Es Una Gran Escusa Poder Compartir Este Panel Y Vernos Aunque Sea Virtual Cuando Me Llamó Julián Domínguez Para Invitarme Para Para Preguntarme Si yo Estaba Disponible Le dije Por supuesto Que Si No Me Digas Solamente Decime A qué Hora Y Cuándo Porque No Tenía Dudas De Que Era Importante Esta Experiencia Este Ejercicio Conjunto Siempre Creo Que El Proceso Educativo Es Un Proceso Y De Y Vuelta Cuando Estamos Los Profesores Estamos Para Transmitir Pero Para Recibir Por lo Tanto Es Un Proceso De Vuelta Y Yo Sé Que Voy A salir Enriquecido De Esta Experiencia Así Que Les Agradezco Mucho Y También Gracias Raúl Y Santiago Por la Coordinación Que Perfecta Es Excepcional Todo Milimétrico Impresionante Bueno Creo Que Ya De Alguna Manera Plantearon Desde Donde Vengo Cuál Es Mi Formación Pero Si Me Importa Por ahí Recordar Simplemente Algunas De Las Funciones Con Las Cuales He Estado Comprometido Como Servidor Público Porque Como Ustedes Saben Los Imagino Que Por ahí Intuyen Los Diplomáticos De Carrera Tienen Funciones A veces Adentro Del País Y A veces Afuera Del País Por lo Tanto Dentro Del País Son Tan Importantes Como Aquellas Que Uno Desarrolla Fuera De La Argentina En El caso Dentro Del País Dentro De La Cancillería Tuve Participé En Procesos De Negociación De Límites Importantes Participé En Ser El Responsable De La Cooperación Internacional En Materia Nuclear Por eso Creo Que Horacio Hizo Esa Referencia También Fui Coordinador De La Cooperación Internacional En Materia Defensa Y También Tuve La Responsabilidad De Coordinar La Relación Con La Agenda Internacional Del Congreso Y Eso En Diferentes Periodos De La Cantidad De Años Que Son Más De Treinta Que Llego Como Servidor Público En Esta Carrera En El Exterior Laburé En Uruguay Laburé En Ciudad El Este En Paraguay En China En Armenia En Italia Y Ahora En Este Contexto De Una Diplomacia Multilateral Que Para Serle Honesto A Todos Ustedes Cuando Llegué A Roma Pensé Que Iba A Tener Una Tarea Normal Importante Multilateral Dentro De Lo Sobre Los Temas De Seguridad Alimentaria Que Para Mí Por Supuesto Como Alguien Que Tiene Mucha Sensibilidad Con El Tema Derechos Humanos Era Un Tema Central Pero Que En La Agenda Global No Aparecía Como Un Tema Tan Central Nunca Me Imaginé Que Como Consecuencia De Incluyeran Este Tema Como Tema Central En Todas Las Uniones Y Todas La Discusión Por Lo Tanto Se Pueden Imaginar La Relevancia Y La Importancia Que Tiene El Tema De Estar Ahí En Las Discusiones En Tema En Las Negociaciones Que Es Así Como Nueva York Se Discuten Determinadas Cuestiones En Roma Discutimos Las Cuestiones Vinculadas A La Seguridad Alimentaria Alhambra A La Necesidad De Transformar Los Sistemas Alimentarios Los Sistemas Productivos El Tema De La Emergencia Humanitaria Cada Una De Las Agencias Se Ocupa De Determinadas Cuestiones Y Ese Es El Rol Que Nosotros Como Diplomáticos Tenemos Que De Una Visión Absolutamente De Perspectiva De La Defensa Del Interés Nacional Pero Que Muchas Veces No Es Solamente Desde La Visión De La Argentina Si No Son La Discusión Que Tenemos Como Región Y Ese Es Un Poco Parte Del Trabajo De Construir Sinergia Entre Nosotros Los Compañeros De Las Otras Servicios Diplomáticos Para Poder Defender Los Intereses Comunes Creo Que Solo Para Terminar Un Poco Lo Que Tiene Que Ver Con Mi Trabajo Para Después Pasar Específicamente Algunos Temas Que Quisiera Compartir Creo Que La Experiencia Más Importante Que He Tenido Una De Las Más Importantes Fue Haber Sido Elegido Presidente Del Grupo Del G77 Más China Aquí En Roma Lo Me Permitió Y Me Permite Tener Una Construcción De Interacción Permanente Con Intereses Comunes Sobre Todo Cuando Los Países Con Mayor Poder Sistémico Pretenden Imponer La Agenda O Pretenden Imponer Soluciones Que Las Ven Como La Única Solución Posible Y Del Campo De Los Países En Desarrollo Tenemos Muy Claro Que No Hay Una Sola Solución A Los Problemas Que Tenemos Dicho Esta Introducción Con La Indulgencia De Ustedes Me Me Gustaría Entonces Si Empezar A Meterme Un Poco Más En La Temática Que Me Pidieron Que Me Refiera Será Difícil Después De La Excepcional Intervención Que Hizo Horacio Por Eso Voy A Tratar De No Ser De No Extenderme Mucho Pero Voy A Tratar De Mencionar Una Especie De Salada De Temas Que Yo Creo Que Son Importantes Tener En Consideración Habrán Escuchado Leído En Y A Los Objetivos De Desarrollo Sostenible Es Algo Que Se Dice Se Expresa Lo Han Leído Lo Han Escuchado Se Menciona Permanentemente Brevemente Les Comparto Que La Asamblea General De Las Naciones Unidas Adoptó El 25 De Septiembre Del 2015 La Denominada Agenda 2030 Para El Desarrollo Sostenible Así Es El Título Así Se Lama Concretamente El Acuerdo Global Que De Alguna Manera Es Una Suerte De Plan De Acción A Favor De Las Personas Del Planeta De La Prosperidad Y Que También Tenía Y Tiene La Intención De Fortalecer La Paz Universal Y El Acceso A La Justicia El Primer Mensaje Que Nos Deja La Agenda 2030 Es Que El Mayor Desafío Mundial Que Es La Erradicación De La Pobreza Es Es Imposible Pensar Que Sin Erradicar La Pobreza Se Podrá Haber Desarrollo Sostenible Es Que Hay Una Cantidad De Objetivos De Desarrollo Sostenible Que Pueden Ser Individualizados Pero Que De Ninguna Manera Pueden Pensarse De Manera Aislada Sino Que Naturalmente Requiere Ser Percibidos De Manera Sinérgica Esta Agenda Tiene 17 Objetivos Planteados Son El Corazón De La Agenda Y Constituyen Una Visión De Futuro Deseable Una Visión Transformadora Una Visión Universal Esta Agenda Es La Que Fue Establecida Para Regir Los Programas De Desarrollo Mundiales Durante Los 15 Años Que Van Desde El Que Nace Como Acuerdo Global En 2015 Hasta El 2030 Donde Los Estados Se Comprometen A Movilizar Los Medios Los Recursos Para Su Implementación Mediante Alianzas De Diverso Tipo Centradas Especialmente En Las Necesidades De Los Más Pobres No Voy Ahora A Referirme Ustedes Lo Pueden Buscar En Internet Pero Está Claro Que Lo DS 1 Que Es el Fin De la Pobreza O el Objetivo Desarrollo Sostenible 2 Que Es Concretamente El Hambre Cero O el ODS 3 El Tema De La Salud Y El Bienestar O Los EDS Vinculado A Educación O La Igualdad De Género Son Difer Temas Medioambientales Toda La Gama Vinculada A Cuestiones Que Tienen Que Ver Con La Cuestión Del Desarrollo Están Planteados En Esos 17 Objetivos De Desarrollo Sostenible Que Tienen 169 Metas Establecidas Y 231 Indicadores Que Los ODS También Son Herramientas De Planificación Y Seguimiento Para Los Países Tanto A Nivel Nacional Como A Nivel Local Lamentablemente Las Noticias Que Traigo Este Sábado A La Mañana Que Hay Sol En Roma Y Sol En Buenos Aires Lo Cuál Eso Me Alegra Mucho Por Lo Que He Escuchado De Los Compañeros Y De Las Compañeras Pero La Verdad Que Es Horrible Venir Y Traer Malas Noticias Pero Lo Peor Es Mentir Entonces Lo Que Yo Les Quiero Decir Es Que Estamos Muy Lejos De Llegar A La Agenda 2030 Con Posibilidad Del Hambre Serio Y Erradicar La Pobreza Algo Que Obviamente Cada Uno De Ustedes En La Militancia Cotidiana Lo Saben Pero Voy A Tratar De Ayudarlos A Darles Elementos Con Cierto Rigor Científico De Por Qué Esto Es Así O Por Lo Menos Los Datos Que Están Investigados Por Cada Una De Estas Agencias En Las Cuales Yo Llego Adelante Mi Trabajo Uno De Los Informes Emblemas Del Sistema De Naciones Unidas Es El Informe Sobre El Estado De La Seguridad Alimentaria Y La Nutrición En El Mundo Que Comunmente Se Denomina El Sofi S O F I También El Sofi Está En Inglés Pero Ustedes Están En Internet Está En Los Diferentes Idiomas De Naciones Unidas Y Pueden Acceder Sin Ningún Tipo De Problemas Por Lo Tanto Voy A Tratar De Concentrar Es Un Una Publicación Emblema Que Es Elaborada Por Varias Agencias De Naciones Unidas Interviene La FAO Interviene El El Programa Mundial De Alimentos El PMA UNICEF Etcétera Es Un conjunto De Agencias Que Intervienen Para Poder Analizar Y Tener Y Evaluar Hacer Un Informe Sobre El Estado De La Seguridad Alimentaria Y La Nutrición El Sofi 2022 Publicado Recientemente Presenta Cifras Sumamente Preocupantes Para Que Me Gustaría Compartir Con Ustedes Primero Hasta 828 Millones De Personas Han Padecido Hambre En El Año 2021 El Sofi 2022 Mide Para Atrás O sea Estamos Hablando Del Año 2021 Se Publican En 2022 Y Se Refiere Para Atrás Al 2021 828 Millones De Personas Han Padecido Hambre En 2021 O sea 46 Millones Más Que En 2020 Y 150 Millones De Segundo Punto Desde el Año 2015 Al 2019 El Porcentaje De Personas Afectadas Por El Hambre Era Más O Menos Estable Pero En 2019 Se Elevó Al 8% Y En 2020 Al 9,3% Y Al Final Del 2021 Estamos Ya En El 10% Prácticamente Esto Claramente Refleje Captura El Efecto COVID 19 Y Creo Que Es Importante Marcarlo Porque Indudablemente El Efecto Del COVID 19 Que Todavía Se Está Midiendo Porque No Es Que Terminó Porque Es Muy Fácil Decir Bueno Parece Ser Que Desde el Punto De De La Salud De Alguna Manera El Tema Está Bajo Control Pero Los Efectos Económicos Sociales Del COVID Todavía Están Produciendo Impacto Que Incide Concretamente Sobre La Seguridad Alimentaria Y Nutricional Tercer Punto Alrededor De 2.300 Millones De Personas En El Mundo Estamos Hablando De Casi El 30% 29.3% Se Encontraban En Situación De Inseguridad Alimentaria Moderada O Grave En El Año 2021 O Sea 350 Millones De Personas Más Que Antes Del COVID 19 Esto Para Remarcar A Los Organizadores Cuando Me Plantearon Cuáles Son Los Efectos O Algunos De Los Efectos De La Pandemia Sobre Esta Cuestión Cuatro Alrededor De 924 Millones De Personas En El Mundo Estamos Hablando De Aproximadamente Un 11,7% De La Población Mundial Afrontaron Niveles Graves De Inseguridad Alimentaria O sea Un Aumento De 207 Millones De Personas Más En Solo Dos Años Otro Tema Importante Sobre Todo Para Todos Para Compañeros Y Sobre Todo Para Las Compañeras La Brecha De Género En Relación Con La Inseguridad Alimentaria Siguió Aumentando En El Año 2021 El 31,9% De Las Mujeres Del Mundo Padecía Inseguridad Alimentaria Moderada O Grave En Comparación Hablo El 31,9% En Comparación Con El 27,6% De Los Hombres O Sea Que Hay Cuatro Puntos De Diferencia En Esa Brecha En Comparación Con Los Tres Puntos Que Había Registrados En El Año 2020 O Sea Que También En El Tema De Género También Hay Las Brechas O Sea Esto Demuestra Que Los Sectores Vulnerables Las Vulnerabilidades Estructurales Se Profundizan Con Este Tipo De Situaciones Y Son Importantes También 1.100 Millones De Personas No Pudieron Permitirse Mantener Una Dieta Saludable Es decir 112 Millones De Personas Más Que En El Año 2019 Y Esto Se Debe En Gran Medida Por La Inflación De Los Precios De Los Alimentos A Nivel Mundial Para Los Consumidores Y Esto Tiene Que Ver Con El Factor COVID-19 También Y Con Las Medidas Que Se Adoptaron Para Contener El Problema Inflacionario Es Un Problema Global Muy Grave Muy Serio Pero Que Naturalmente Afecta No Solamente Obviamente Que Afecta A Los Sectores Más Minerales Pero También Afecta Sobre Las Dietas Sobre Qué Alimentos Consumimos Y Es Ahí Donde Naturalmente Se Alimenta Con Lo Que Se Puede Y Naturalmente Las Dietas Saludables Son De Alguna Manera Las Caras Y Se Calcula Y Esto Es Importante Porque Es La Participación De UNICEF En Esta En Esta Elaboración De Que 45 Millones De Niños Menores De 5 Años Padecían Emaciación Que Es Adelgazamiento Patológico La Forma Más Mortífera De Malnutrición Que Aumenta 12 Veces El Riesgo De Mortalidad Infantil Además 149 Millones De Niños Menores De 5 Años Sufrían Retraso En El Crecimiento Y El Desarrollo Debido A La Falta Crónica De Nutrientes Esenciales En Su Dieta Y 39 Millones De Niños Menores De 5 Años Tenían Sobrepeso Lamento Tener que dar Estos Datos Pero Me Parece Que Esta Es La Realidad A La Cual Nos Pone El Escenario Global En La Cual Cada Uno De Los País Y Cada Una De Las Diferentes Escenarios Locales O Nacionales Nosotros Sabemos Lo que Estos Impactos Van Produciendo En Nuestro País En Nuestras Regiones No Son Temas Menores Son Temas Centrales Y Hay Dos Primeras Conclusiones Iniciales Que Quisiera Marcar Que Este Informe Del Sofi 2022 Contiene Todos Los Efectos Que Mencionaba De La Situación Pre COVID Factores Estructurales Que Eran Ya Previos Y Que Marcaban Datos Alarmantes Los Efectos Del Post COVID Por lo Menos En Los Primeros En El Primer Año El Segundo Año Pero No Incluyen Los Efectos Del Conflicto Entre Ucrania Y Rusia Y Es Y Pensar Que Cuando Se Haga El Próximo Sofi Podríamos Tener Que Empezar A Pensar Que Los Datos Pueden Ser Aún Peores Porque Indudablemente Las Consecuencias Todavía No Están Medidas Están En Proceso De Cara Al Futuro Se Prevé Que Casi 670 Millones De Personas Estamos Hablando Del 8% De La Población Mundial Seguirán Pasando Hambre En El Año 2030 Aún Previéndose Una Recuperación Económica Mundial Es Una Cifra Similar Fíjense Lo Paradójico Es Una Cifra Similar Al Año 2015 Es 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 Cuando Se El 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 2030 Con El Objetivo Justamente De Acabar Con El Hambre La Inseguridad Alimentaria Y La Maldutrición Como Diría El Papa Francisco El Hambre No Es Solo Una Tragedia Sino Una Vergüenza Y Me Parece Que Esto Es Un Punto Que Nos Debe Marcar De Ahí En Más Podemos Discutir Lo Que Querramos Pero Esto Me Parece Que Es Un Punto Muy Importante De Conyunturales Como Las Del COVID 19 O La Guerra En Ucrania Tapan La Existencia De Factores Estructurales Previos Quisiera Revisar Algunos De Los Factores Estructurales Más Relevantes Con Ustedes Tener Temas Como El Aumento Poblacional Por Ejemplo Los Efectos Del Cambio Climático La Escasez O El Estrés De Los Recursos Naturales Como El Caso Del Agua Los Suelos Los Alimentos Etcétera Y Otros Conflictos Migraciones Forzadas Son Factores Que Existían Previos Al COVID 19 No Es Mi Intención Entrar En Detalles Y Menos Hacer Una Aproximación Demasiado Técnica A Estas Cuestiones Pero Me Parece Que Sería Incompleta Esta Presentación Sin Alguna Referencia A Esos Factores Estructurales Muchos De Explicar Mucho Mejor Que Yo Estas Cuestiones Pero Con Respecto Al Agua Con Relación Al Tema Del Agua Existe Una Creciente Tensión Entre La Necesidad De Reducir La Vulnerabilidad Alimentaria En Los Países Aumentando La Producción De Los Mismos Poniendo En Algunos Territorios A Los Acuíferos A Los Que Son Los Proveedores Del Agua Bajo Estrés Algunos Datos Indican Que 175 Millones De Personas En India O 130 Millones De Chinos Están Consumiendo Alimentos En Ese Contexto O Sea Están Agotando Los Recursos Hídricos Están Poniendo Su Producción Al Máximo En Un Contexto Donde El Escenario Hídrico Empieza A Entrar Bajo Gran Nivel De Estrés ¿Qué Pasará Cuando Se Agoten Los Acuíferos Es Una Pregunta Importante O Los Niveles Preáticos En Algunos Territorios Están Muy Bajos Y Me Parece Que Ese Es Un Punto También Estructural Que Hay Que Señalar Con Respecto Al Tema De Los Suelos Se Están Erosionando Por Prácticas Agrícolas No Conservacionistas Esto Está Claro Si Uno Suma En La Problemática Del Agua De Los Suelos Pueden Haber Como Se Ven En Algunos Países Aumentos Artificiales En La Producción De Alimentos Que Son Las Denominadas Burbujas Alimentarias Algunos Países Como Por El Caso Arabia Saudita Por Ejemplo Puede Ser Un Mundo Necesita Más Cosechas Cosechas Más Abundantes Con Menos Afectación De Los Suelos Y Del Agua Y Para Lo Cual La Agricultura De Conservación La Agricultura De Precisión Los Cultivos De Cobertura La SACTEC Todas Cosas Que La Argentina Ya Está Haciendo Hace Bastantes Años Gracias A Una Sinergia Entre El Sector Público Y El Sector Privado Porque Si hay Algo Que Caracteriza Parte De La Producción Argentina No No Me Voy A Referir A Que Esto Es El 100% De La Realidad Pero Que Gran Parte De La Importancia Que Tienen Las Agencias Públicas Las Universidades Públicas Y Las Agencias De Desarrollo Científico Tecnológico Públicas En Trabajo Con Los Sectores Privados Han Logrado Saltos De Calidad Que La Argentina Se Convierten En Muchos De Estos Temas De Agricultura De Conservación De Manejo De La Producción En Un Referente Absolutamente Mundial Tenemos También Otras Experiencias Para Criticar Y Cuestionar No Es El Momento Para Ahora Por Lo Menos No Me Voy A Referir A Eso Pero Las Conozco Lo Que Si Creo Y Acá Hay Que Remarcar Un Concepto Porque Es Un Momento Donde En El Mundo Se Está Discutiendo Muy Fuertemente La Cuestión Medio ambiental Y Yo Quiero Acá Remarcar Fuertemente Sobre Todo Para Entender Que La Cuestión Medio Ambiental Es Como Un Tren Que Viene A 200 Kilómetros Por Hora Y Que Vos Podés Tirarle Piedras Poner Unos Palos Poder Lo Que Vos Quieras En El Medio De La Ruta De La Vía Lo Que No Vas A Poder Parar El Tren Viene Lo Podré Ralentar Un Poco Pero Viene Ahora Viene También Con Un Paquete Ideológico De Parte De Algunos Países Sobre Todo Europa Desarrollados Que Viene Con La Idea De Una Visión De La Sostenibilidad Solamente En Clave Ambiental Pero Se Olvidan De La Dimensión Económico Y La Dimensión Social El Concepto De La Sostenibilidad Es Tridimensional Y Es Indivisible Es Económico Social Y Ambiental No Puede Solamente Resolverse Ningún Tipo De Cuestión Vinculada A La Producción En Clave Sostenibilidad Solamente De Un Punto Vista Ambiental Sin Incluir La Cuestión Económico Y La Cuestión Social Y Esto Es Muy Importante Porque Esto Es Parte De Los Debates Y Las Discusiones Que Tenemos Cotidianamente Aquí En Las Agencias De Naciones Unidas En Roma Y Obviamente Es Importante Porque Como Ustedes Imaginarán Hay Una Historia En La Cual Los Países Más Desarrollados Lograron Los Niveles De Desarrollo Que Lograron A Partir De Haber Destruido Gran Parte Del Planeta No Es Joda Lo Que Hicieron Para Lograr Lo Que Lograron Entonces Por Eso En La Cumbre De Río Y En la Agenda 2030 Y En el Acuerdo De París Hemos Logrado Instalar Los País En Desarrollo El Principio De Las Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas El Principio De Las Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas Significa En Materia Medioambiental Que La Responsabilidad De Cuidar El Planeta Es De Todos Pero Hay Responsabilidad Diferenciada Respecto De Qué Hizo Cada Uno Con El Planeta Previamente Y Por Lo Tanto Los Procesos De Transformación Que Los País En Desarrollo Tendrán Que Llevar Adelante Tendrán Que Ser Financiados En La Transferencia Tanto De Recursos Como La Transferencia De Conocimientos Y Capacidades Por Los Países Desarrollados Esto No Pasa Ellos No Respetan Este Principio Pero Este Principio Es Un Principio Clave Cuando Uno Discute La Cuestión Vinculada Al Tema Medioambiental O A La Sostenibilidad Lo Digo Porque A Veces Esta Idea Moderna De La Cuestión Medioambiental Y No Entienden Que Hay Detrás De Todo Este Juego De Intereses Y Esta Lucha De Intereses No Significa No Tener Compromiso Con El Tema Medioambiental Significa Tener En Claro Que No Es Un Tema Que No Hay Intereses En Juego Detrás Y Lo Que Nos Quieren Vender Muchas Vezes Es Un Combo Un Paquete Regresión Para Poder Remarcarlo Este Porque Es Parte Repito De Nuestra Discusión Y Nuestra Pelea Cotidiana Otro Tema También Que Genera Estrés Tiene Que Ver Con El Aumento De La Población Mundial Lo Digo Como Un Hecho Porque Es Un Hecho Que También Es Estructural Desde 1970 Al 2010 Casi En 40 Años Casi Se Duplica La Población Y Se Obviamente El Aumento De La Población Genera Mayor Consumo De Alimentos Más Consumo De Carnes Huevos Leches Proteínas Animales Y Todo Esto Tiene Una Dinámica Y Efectos De Carácter Colateral Obviamente Hay Una Presión Hacia El Aumento De Los Precios Aumentos En Los Precios Del Maíz De La Soja Que Son Parte De Los Elementos Que Se Convierten En Proteína Animal Y También Debemos Decir Que Cuando El Mercado Del Petróleo Entiende O adquiere Niveles De Volatilidad Y Sube Sus Precios Y Carlos Leiva Seguramente Lo Explicará Mucho Mejor Que Yo Se Consume También Cereales Como Maíz O Caña De Azúcar Para Biocombustibles Para Generar Biomasa Y Entonces Cada Año Esto Aumenta El Consumo De Cereales Y Se Calcula Que Esto Aumenta 40 Millones Al Año O O O O O O Una Dinámica En La Cual Y Obviamente Los Biocombustibles Se Relacionan Con El Precio Del Petróleo Y Todo Colabora Para Generar Por Un Estrés Que Presiona Sobre Los Precios Pero Que También Presiona Sobre La Problemática De La Seguridad Alimentaria Y Donde Claramente Ahí Vemos Vincular Dos Elementos Que Están En El Lugar Primario De La Agenda Global Mundial Que Es Alimentos Y Energía ¿Qué Pasará Cuando Si Con La Reserva Mundial De Alimentos Lo Preguntaba Con Respecto Al Agua Lo Puedo Preguntar También Con Respecto Al Tema De La Reserva Mundial De Alimentos De Acuerdo Nosotros Tenemos Experiencias Anteriores Relativamente Recientes No Voy A Que Bajó El Crecimiento De La Demanda De Alimentos Pero Digamos Fue Una Situación Muy Grave En El 2011 Una Subida Drástica De Los Precios De Alimentos Donde Claramente Una Elevación De Esta Subida De Precios Puede Explicarse Por La Elevación De La Demanda Por El Aumento Poblacional Como Decíamos Porque Además Es Muy Difícil Ajustar La Producción A La Logre Incorporar Nuevos Sectores Sociales Al Consumo Claramente Eso Va Produciendo Una Presión También Sobre La Demanda Aparte Por Supuesto De Las Altas Temperaturas Cambio Climático Estrés Hídrico Etcétera 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 Ahí El Programa Mundial De Alimentos Nos Señalaba La Semana Pasada Que Cada Noche Aproximadamente 220.000 Personas Digamos Nuevas Son Se Sientan En La Mesa Global Para Ser Alimentadas Y Claramente No Hay Un Colchón De Seguridad Por Parte De Los Países Productores De Alimentos No Es Que Si Mañana Crece La Demanda Nosotros Tenemos La Capacidad De Producir Inmediatamente La Necesidad De Alimentos Que Se Requiere No Es Tan Fácil Hoy Tenemos Una Suerte De Vuelta A La Situación Del 2011 Pero Deberíamos Considerar Que Algo Que Por Descontado Hay Un Peligro Cierto Porque En Esta Crisis No Es Que Faltan Alimentos Lo Que Falta Son Recursos De Los Consumidores Para Poder Adquirirlos En Muchos Países En Muchos Territorios Pero Lo Que Podría Ocurrir En El Futuro Es Que No Alcance La Cantidad De Alimentos Que Son Necesarios Para Poder Alimentar A La Población Mundial Por Eso Es Un Factor Que Debe Preocupar Debe Estar En Algún Lugar De Nuestro Disco Rígido Como Un Tema Que Naturalmente Es Un Problema Cierto Y Serio En La Dinámica Global Esto Nos Lleva Inevitablemente Al Incremento De Mayores Tensiones Geopolíticas Y Menos Cooperación Internacional Entre Los Grandes Jugadores Esto Me Permite De Alguna Manera Subirme A Lo Cuestiones Geopolíticas Como Un Tema Central Claramente Aparecen Nuevas Formas De Presión Geopolítica Los Países Productores De Alimentos Como Argentina Somos Jugadores Importantes Porque Podemos Influir De Alguna Manera En Los Precios En Productos Como El Maíz La Soja La Miel El Poroto El Alvanzo Producto De La Pesca Del Trigo Incluso La Carne En Crecimiento Nosotros Tenemos Mucho Para Decir Y Mucho Para Discutir Cuando Se Plantea Cuando Si Hay Una Discusión Geopolítica Sobre Esa Cuestión Esas Tensiones Geopolíticas Se Expresan En La Lucha De Los Países Por Reducir Sus Vulnerabilidades Y En El Caso De China Por Ejemplo O En El Caso Estados Unidos Que El Caso De China Por Ejemplo Es Muy Interesante China Como Ustedes Saben En El Crecimiento De Sectores Sociales Al Consumo Necesita Cada Vez Más Recursos Naturales Más Materias Primas Más Alimentos Más Energía Etcétera 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 Por Eso Lanza La Estrategia De La Ruta De La Seda Que Sin Entrar En Detalles Simplemente Es Una Visión Estratégica Global Que Le Permita A Través De Identificar De Dónde Poder Imprescindibles Para Su Propia Supervivencia Y Su Propia Visión De Largo Plazo Para Lo Cual Tienen Un Montón De Dinero Para Invertir En Materia De Inversiones En Logística En Infraestructura En Transporte En Rutas Tanto Terrestres Como Marítimos Incluso Hasta En El Ciberespacio O Sea Hay Una Visión Y Obviamente La Intención Es Poder Asegurarse Y Reducir Asegurarse Los Recursos Que Necesitan Para Reducir Sus Niveles De Vulnerabilidad Por Otra Parte Estados Unidos Que No Pretende De Ninguna Manera Renunciar A Su Pretensión A Sus Ambiciones Hegemónicas De Poder Querer Ser Primus Interpares En El Fuego Global Intenta Cambiar Sus Dispositivos De Defensa Estratégica Desde El Océano Atlántico Hacia El Océano Pacífico Y Está Interesante Porque Europa De Alguna Manera Es Un Jugador De Segundo Orden En Esta Dinámica Porque En Esta Pelea De Grandes Europa No Está Jugando En La Primera En La Primera Fila Obviamente Tiene Mucho Que Decir Está Cerca Pero Debemos Decir La Verdad Es Que Su Estrategia Había Sido De Construir Autosuficiencia De Construir Una Autosuficiencia Ineficiente Subsidiando Y Con Eso Creando Trabas A Las Ventas Y A Las Exportaciones De Los Países Eficientes Como Nosotros Y Otros Países Del Cono Sur Que Tenemos Enormes Dificultades Con Los Subsidios Y Con Las Medidas Parancelarias Que Europa Impone Absolutamente Siendo Absolutamente Contradictorio Con La Agenda 2030 Contradictorio Con Privilegiando Sus Propios Intereses Absolutamente Regionales Por Eso Desarrolla La Idea Del Pacto Verde Desarrolla Una Visión De Que Van A Usar La Energía Absolutamente Verde No Van A Usar Más Carbón Etcé Hasta Que Aparece Un Cisne Negro Y Se Meten En Este Conflicto Y Tienen Que Volver Al Carbón Y Es Todo Un Mamar De Situaciones En Las Cuales Las Propias Sanciones Se Le Vienen De Vuelta De Manera Muy Complicada No Les Quiero Contar Cuando Yo Acá En Roma Escucho Que Van Apagar Las Luces De La Ciudad A Partir Del Més Que Viene O Que Van A Tener Que Hacer Una Clara Acción De Reducir Concretamente El Consumo De Determinadas Fuentes Energéticas Porque No Están En La Región Verde Del Mundo Absolutamente Respetuosa Del Medio Ambientalismo Pero Por supuesto Sin Cumplir Y Sin Hacerse Cargo Del Principio De Responsabilidades Comunes Pero Diferenciadas Con Los Países En Desarrollo Y A ver Para ir Terminando Porque Sé Que Usamos Mucho Tiempo Y Prefiero Quedarme Acá Me Me Gustaría Citar Esto Que Decía Europa Un Académico Italiano Que Recientemente Hace Dos Semanas Expresaba Que En Europa La Agricultura Es El Sector Económico Que Requiere La Mayor Inversión Económica Por Trabajador Pero Genera El Menor Retorno Económico De La Inversión Y El Mayor Impacto Ambiental Por Puesto De Trabajo Proporcionado A La Sociedad Después De Siglos De Guerras Por Conquistar Más Tierras Hoy En Europa Aumentar La Superficie De Tierra Agrícola En Producción Representa Un Pasivo Para La Economía Para El Medio Ambiente Y Para La Sociedad Interesante Porque Esto De Alguna Manera Muestra Y Establece Una Correlación Entre Los Subsidios Y El Impacto Sobre El Medio Ambiente Que Por Supuesto Esconden Y No Reconocen Creo Que Está Claro Que Desde 89 En Adelante Cuando Cae El Muro De Berlín Y Teóricamente Bueno Termina La Guerra Fría Se Produce Una Transición De Una Reconfiguración Del Poder Mundial Yo Creo Que Todavía Estamos En Ese Proceso De Reconfiguración Del Poder Mundial Es Una Larga Transición Pero Que La Geopolítica De Los Alimentos Atraviesa Ese Proceso De Reconfiguración Indudablemente La Guerra De Ucrania En Ucrania Involucra Dos Grandes Productores Y Exportadores Globales De Granos Y De Fertilizantes De Energía De Aceite De Girazón Esto Claramente Produjo Un Aumento De Precios Una Escasez De Alimentos Por Sobre Todo Para Aquellos Países Importadores Netos De Esos Proveedores Y Ahí Claramente Tenemos El Norte De África Como Un Punto Más Sensible El Caso Del Líbano Egipto Armenia Países Que Eran Importadores Absolutamente Netos Casi En 90% De Los Productos Que Eran Que Venían De Ucrania Sobre Todo Ucrania Y Claramente El Impacto De Esto Es Un Crecimiento De La Inseguridad Alimentaria Y Eso Es Lo Que Vamos A Poder Observar Y Ver En El Próximo Sofi Que Se Va A Publicar El Año Que Viene El Tablero Geopolítico Mundial Se Está Moviendo Nuevas Alianzas Internacionales Nuevas Alineaciones Políticas Pero Claramente Aparece Con Fuerza Con Mayor Centralidad La Geopolítica De Los Alimentos Y La Energía Argentina No soy Yo Quien Les Puede Decir Que Es Lo Que Tenemos Que Hacer O Que De Hacer Simplemente Creo Que Está No va A Poder Jugar De Manera Individual Es Esencial Producir Más Con Menos Más Inversiones Energía Para Ser Un Proveedor Global Y Resolver El Autoabastecimiento Energético Pero Claramente Que La Nueva Forma De Pensar La Integración Regional Que De Alguna Manera Se Vincula Estrictamente Con Lo Dicho Por Horacio Es Pensar La Integración Regional En Clave Seguridad Alimentaria Es Fundamental Imaginarnos Que Para Sentarnos En La Mesa Global De La Discusión En La Geopolítica De Los Alimentos No Nos Vamos A No Es Blanco O Negro Podemos Tener Diferencias Fuertes Con Algunos Países Y Coincidencias Fuertes Con Esos Mismos Países En Otra Cuestión O En Otras Agendas Temáticas Por Lo Tanto Hay Que Que Nos Permita Posicionarnos En La Discusión En Primera En Esa Geopolítica De Los Alimentos Bienvenido Y así Tendremos Que Hacernos Les Agradezco Compañeras Y Compañeros Haber Tenido La Paciencia De Escuchar Esta Intervención Estoy Muy Refriado Pero Llegué A Terminar De Hablar Con La Última Línea De Voz Que Tenía Así Que Gracias Por La Paciencia Gracias Muchas Gracias A vos Carlos Un Lujo Tenerte Y Escucharte Desde Roma Bueno En el chat Había Distintas Reacciones La Verdad Que Una De Ellas Resumía Desde Pergamino Que Tristeza Esos Números Que Nos Presentas Pero Al Mismo Tiempo El Sentido Profundo De Esta Diplomatura Es Formarnos Para Transformar Esas Realidades Así Que También Como vos Decís Es Seguir Aprendiendo Y Formándonos Para Ahora le voy a pasar la palabra A otro profe del equipo A Luis Di Pietro Para que Nos cuente Cómo Seguimos Hola Buenos días A todas Y todos Gracias Santiago El Último Expositor De Esta Mañana Es Un Conocido Nuestro Porque Ya ha Participado En Una Clase Anterior Cuando Hablamos Acerca Del Nuevo Pacto Social Que Se Requiere En Argentina Se Trata De Carlos Leiva Les Recuerdo Carlos Leiva Es Profesor Titulán Emérito De La Universidad De Buenos Aires Es Economista Por la UBA Después Hizo Un Posgrado En Econometría Y Y Su Recorrido Histórico Está Vinculado A Que Fue Parte Del Equipo Del Ministro De Economía José Bergelbar En La Tercera Presidencia Del General Perón Y Fue Parte Por lo Tanto Del Equipo Que El Elaboró En El Plan Trienal De Reconstrucción Y Liberación Nacional Su Último Libro Publicado Justamente Tiene Que Ver Con Ese Período Histórico Y Se Llama Economía Y Política En El Tercer Gobierno De Perón Por eso Es Un Gusto Para Nosotros Que Carlos Leiva Nos Pueda Acompañar Otra Vez En Esta Clase Que Tiene Que Ver Con La Geopolítica Y La Visión Estratégica Que Debe Tener Presente Y Encarar Siempre En Nuestro País Gracias Carlos Por Estar Con Nosotros Hoy Bueno Buenos Días Y Muchas Gracias A Todos Un Abrazo A Mi Amigo Horacio Lenz Y A Carlos Que Acaba De Hablar Bueno La Elocuencia De Ambas Presentaciones Debo Confesar Que Me Inhibe Un Poco Porque Han Sido De Una Densidad Y Una Profundidad A La Que Lamentablemente Yo No Voy A Poder Sumergirme Así Que Van A Escuchar Al Algo Bastante Más Pedestre Bastante Más Pedorro Y Bastante Más Terrícola Pero Bueno Es Lo Que Yo Puedo Decirles En Los Títulos Que Me Tiraron Siempre Los Títulos Cuando Uno Lo Invitan Son Enormes ¿No? Este Bueno ¿Cómo Puedo Responder A Eso? Pero Yo Lo Voy A Reducir A Mi Manera Y Voy A Hablar De Tres Cosas Que Me Parecen Centrales En Función De Es Alguien Recién Carlos Habló Del Interés Nacional Que Me De Ser La Vena Central De Nuestra Circulación Mental El Interés Nacional Y Para Eso Yo Voy A Referirme A Tres Conceptos Breves Pero Que Voy A Tratar De Ilustrarlos Que Son Paradigma Estrategia Y Plan Son Cosas Parecidas Pero No Son La Misma Volveré Sobre Eso Pero Antes De Nada Y Dado Que El Pez Se Pudre Por La Cabeza Y La Construcción Del Interés Nacional Depende Esencialmente Del Estado Yo Creo Que Es Oportuno Que Seamos Conscientes Del Estado Del Estado Que Tenemos Del Estado Del Estado Que Tenemos Hay Algunas Pequeñas Apostillas Que Nos Ponen En Evidencia Dónde Estamos Por Ejemplo Todos Ustedes Respondieron Al Censo 2022 Se hace Cada 10 Años Hay Un Instituto Instituto De Estadística Y Censos Que Se Prepara A La Lourga De Una Década Para Hacer Un Censo No Nos Enteramos De Nada Todavía Porque El Censo No Se Pudo Procesar Y El Director Del Censo Está Viajando A China Ocupado De La Estrategia Comercial Con China Es decir Que El Que Está Cargo Del Censo No Se Hace Cargo Del Censo Sino Que Hace Cargo De La Política Internacional Con China Es De Una Contradicción Para Mi Espantosa Porque Quiere Decir Que Nadie Está Cargo De Lo Que Dejó De Hacer Pero No Es Solo Eso El Gasoducto Famoso Cristina Tardó Dos Años Sabiendo Que Había Que Hacerlo Pasó De Largo Macri Cuatro Alberto Tres Cuando Ese Gasoducto Se Termine La Argentina Puede Exportar Productos Por 50.000 Millones De 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 Anuales No A Los Precios Actuales Sino A Los Precios De Paz Para Medir La Dimensión De Qué Implica Que Un Estado No Funcione Otra Cosa La Central Que Se Está Haciendo En El Sur Que Va Cambiando De Nombre Originalmente Se Llamaba No Recuerdo El Nombre De Los Ríos Que La Abastecen Es Una Central Que Lleva Una Eternidad Haciendo C Yo Trabajé Una Presupuestación Inicial Por Una Central Costaba Mil Millones De Dólares Está En 5000 Cada Megavatio Va A Costar 200 Dólares 200 Dólares Es Que Inexorablemente Para Poder Consumir Esa Energía Haber Que Subsidiarla Porque El Costo De Esa Energía Va Ser Infinitamente Superior A La Que Surga De La Energía Del Gas Que Va A Generar Vaca Muerta Alguien Tomó Esa Decisión Hace Muchos Años Una Obra Que No Se Termina Que Tiene Problemas Geológicos Problemas Ambientales Un Costo Gigantesco Decisión Del Estado Florencio Randazzo Decidió En un Momento Determinado Resolver El Problema Del Transporte Urbano Importando Una Formación Entera De China 1500 Millones De Ores Pagó Al Contado Al Contado Se Trajo Todo Hasta Los Bancos Este Los Asientos Del Tren Hubo Que Hacer Una Tercera Vía Y Ese Mismo Mes Ese Mismo Año De Ese Mismo Mes El Estado Río De Janeiro De Brasil Le Compró A La Proveedora Francesa Que Es La Industria Madre De China Un Sistema Ferroviario Exactamente Igual Pero La Diferencia Que China Francia Proveía El 20 30% Y Transfería La Tecnología Y Todo Se Hacía En Brasil Obviamente Otra Vez Es Un Problema Del Estado Que No Decide Correctamente Porque Decide Urgencia Y Finalmente Hablando De Los Acuerdos Con China La Argentina Acá se Ha Hablado De Política Internacional Tiene Que Tener En Claridad Qué Significa La Relación Con China No En Terminos De Política Internacional O Alianzas Estratégicas Que Creo Que Han Sido Abundantemente Descriptos Por Los Quienes Me Procedieron En La Palabra Cuestión Central El Interés De China Claramente Respecto De La Argentina Es Un Interés Imperial Ellos No Nos Invierten En Argentina Nos Venden A Crédito Por ejemplo Morales De Jujuy Celebra Que Le Dieron Dice Hemos Conseguido Un Crédito De 300 Millones De dólares De China No No Es Verdad Le Vendieron Por 300 Millones De dólares El Sistema Solar Que Es Una Buena Tecnología Pero Los Chinos No Compraron Ni Siquiera Los Cables Argentinos Para La Instalación En China De En Jujuy Y La Industria Argentina Productora De Cables Exporta Esos Cables A Todo El Mundo Son Muy Competitivos En Esos Cables Si no Tardit Es El Dueño De Esa Fábrica Nacional Que Exporta Pero Que No Pudo Colocar Un Metro De Cable En La Esencia De Funcionarios Y Material Chino En Argentina Con Una Venta Crédito Obrigada Y Como Saben Todo Lo Que Compramos Con China Por Los Acuerdos Es Sin Licitación Es No Hay Competitividad Todo Eso No Es Un Problema De Una Parcialidad Política Porque Abarca Todos Los Últimos Gobiernos Hay Cristinismo Intenso Hay Macri Y También Hay Fernández Los Tres No Es Ideológico Es Un Problema Conceptual El Estado Sin Pensar A Largo Plazo Bueno Con Ese Estado Es El Que Contamos Así Que Me Parece Que El Primer Principio Para Poder Sostener En La Argentina De Una Vez Por Todas Escaparnos Del Estancamiento Consiste En Ser Consciente Que La Cabeza Organizacional De Un País Está En La Administración Pública En El Estado En El Nivel Intelectual De Formación Y Obviamente La Capacidad Y La Moral De Los Funcionarios Públicos Son Lo Principal Que Tenemos Que Educar Esto Por Supuesto La Gran Tradición No Solo De Beriana Sino De La Realización De Los Grandes Países Como Francia O Japón Siempre Han Plantado La Base Que Tener Un Organismo Público Solvente Sólido Capaz Capacitado Privilegiado Su Funcionamiento Intelectual Es Lo Que Permite Que Los Países Puedan Avanzar Y Utilizar Sus Recursos Nosotros Lamentablemente Yo Creo Que Hacemos Conscientes Llevamos 50 Años De Estancamiento 50 Años Rapetti Que Es Un Economista Digamos Podríamos Decir De La Corriente Principal Del Pensamiento Económico En Argentina Estableció En 2020 Hizo El Cálculo Cualquiera Lo Puede Hacer Pero Lo cito A él Porque Es Una Persona Independiente Desde Cierto Punto De Vista Que El PI Per Cápita De la Argentina De 2020 Era Igual Al 1974 No sé Si somos Conscientes De Lo Que Estoy Diciendo El PBI Por Habitante De La Argentina En El 2020 Es Cierto Que Con La Caída De la Pandemia Pero Fue Igual Al del 74 Medio siglo Y Confirmatorio De Cualquier Cálculo Que Se Haga Porque Hemos Realmente Tenido Una Declinación De La Productividad Descomunal Consecuentemente Todos Ustedes Lo Saben Prácticamente La Meitad De La Población De Argentina No Tiene Las Condiciones Para Vivir En El Nivel Medio Que Debe Ser La Vida De Cada Uno De Nos Que Se Lama La Pobreza La Exclusión El Desempleo Los Trabajos De Vaga Productividad Es Muy Duro Decir Lo Que Digo Porque Claro Todavía Podemos Los que Estamos Viviendo Y Disfrutando De Una La Herencia De Un Pasado Largo Todavía Podemos Digamos Tener Una Vida Razonable Y Pensar El País En Torno A Nuestra Propia Vida Pero Yo Solo Le Quiero Decir Una Cosa Que Me Parece Que Está En El Centro Si Esta Decadencia Es Central Y La Pobreza Es Lo Que Es Imaginemos El Futuro Si No Hacemos Nada Con Esta Sola Cifra Una Chica Que Vive En La Villa A Los Treinta A Abuela Y Una Chica De Clase Media A Los Treinta A Todavía No Tuvo Un Hijo Cuando Ustedes Hacen Esa Proyección Demográfica La Argentina En Veinte Años La Inmensa Mayoridad De Su Nueva Fuerza De Trabajo Va Haber Nacido En La Pobreza Que No Es Solamente No Tener Los Ingresos Suficientes Para El Cálculo Estadístico De La Canasta De Vida Sino Es Vivir Y Nacer En Un Marco De Carencias De Proyecto De Vida Esto Tiene Que Ver Y Ahora Voy A Volver Sobre Esto Con Un Concepto Que Uno No Se Puede Olvidar En La Vida Social Hay Personas Que Tenemos La Posibilidad De Tener Un Proyecto De Vida Individual Y Llevarlo A Cabo Muchas Personas Todos Ustedes Seguramente Han Tenido La Posibilidad De Llevar A Cabo Un Proyecto Individual De Vida Y Llevarlo Con Éxito O Por Ahí Pero Hay Otras Personas Que En la Argentina No Son Pocas Puede Ser 30 40 Por Ciento Hoy Que La Vida No Les Ha Ofrecido La Posibilidad Del Proyecto Individual Que Necesariamente Necesitan Que Hay Un Proyecto Colectivo Que Los Arranque De Condiciones Desafortunadas Para Decirlo De 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 Por Lo Tanto Para Una Sociedad Como La Argentina Que Tiene 30 40 Por Ciento De Su Población En Esa Situación De Incapacidad De Proyecto Individual La Necesidad De Un Proyecto Colectivo No Solamente Es La Lógica De Todo Proceso Histórico Sino Que Es La Desesperación De No Ir Hacer Un Ciclo De Decadencia Aún Mayor Es No Tener Un Estado Capaz De Pensar En Términos Racionales El Progreso Colectivo Es Condenar A Los Que Ya Hoy Están Condenados A Que Finalmente Sean Muchos Más Y Terminen Con El Futuro De Todos Nosotros Ustedes Son Muchos Más Góvenes Que Yo Y Seguramente No Deben Tener La Sensación Que Si Yo Tengo De Cómo Las Cosas Se Fueron Deteriorando Yo Viví Un País Donde Uno Caminaba Por La Calle Clase Media Naturalmente Por La Ciudad Y Le Ofrecían Departamentos En Cualquier Barrio De La Ciudad Para Comprar En Cuotas Mensuales A 14 A Departamentos Que Vendían Los Bancos Privados En pesos Eso Lo Viví Yo O Sea Un Chico Joven Con Una Profesión Podía Encarar Su Mono Ambiente O Sus Ambientes O Sus Tres Ambientes Para Poder Instalarse En La Vida Con Ese Mito Fundacional De La Argentina De La Casa Propia Bueno Todo Eso Desapareció Por supuesto Se Llenaron Las Calles De Gente Durmiendo Que Yo Nunca Lo Vi En Las Calles De Buenos Aires En los viejos años De la Argentina Que Crecía Se Construyó Un mito Sobre la Argentina Que Fue Que 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 Ese Proceso Porque Obviamente Así Como El Pez Se Pudre Por La Cabeza Las Sociedades Se Pudren Por La Ausencia Del Estado Y Por La Ausencia De Una Determinada Conciencia De Quienes Lo Van Ocupar Hasta Los Años 70 La Argentina Estaba Instalada Con Todos Los Gobiernos Militares En Un Paradigma Que Era Estado De Bienestar Más Industrial Fue Por Eso Que Peronismo Y Menciona A todos Los Partidos Políticos Y Peronistas Y Peron Le Contesta Peronistas Son Todos ¿Por Qué? Bueno Simplemente Porque Todos Sus Principios Su Idea De El Objetivo De La Política Económica Es El Pleno Empleo La Herramienta Para lograr La Industrialización Y Para Que Industrialización Tiene Que Haber Políticas De Estado Que La Promuevan Eso Era De Alguna Manera En La Década Que Va Del 64 Censo Económico Al 74 Censo Económico Datos Duros Porque Son Censales En Esa Década La Argentina Creció Punta A punta Al 8% Anual Promedio Nunca Jamás Hubo Un Solo Año De Caída Del Producto Las Exportaciones Industriales Aumentaban Sistemáticamente Y La Pobreza Era Del 4% Y El Desempleo Del 3% Y El Coeficiente Designi Que Mide La Desigualdad De Aquellos Años Sería Más O Menos Como El De Un País Escandinavo Hoy Esa Era La Argentina De La Igualdad El Progreso Y La Industrialización Hubo Un Cambio paradigmático Bastante Inexplicable Pero Que Se Difundió Con La Idea Que Ustedes Habrán Escuchado Que Esa Cosa De La Industrialización Sustitutiva De Importaciones Había Terminado Que La Argentina No Era Un País Industrial Y Ustedes Se Sorprenderán Si Yo Les Digo Quien Fue El Primer Emisor De Esa Ideología Fue Alfredo Gómez Morales Un Economista Peronista A quien Perón Detestaba Les Digo Porque Tengo Información Para Decirlo Ese Hombre Sostenía Que La Argentina No Era Un País Para Exportar Industria Que La Argentina Un País Agrario Esa Era La Visión De Alfredo Gómez Morales Muy Respetado Por Establishment Naturalmente Bueno Él Fue El Primero De Eso Sucedió Una Cantidad De Avances Ideológicos Y Culturales Y La Argentina Decidió Que La Industria No Era Una Actividad Para La Que Estuviéramos Calificados De Tal Manera Ha Sido Esto Incorporado Que En El Último Ciclo Del Diario Clarín Entonces Presentaron Cuatro Economistas Fundamentales Porque Son Los Que Escriben Los Diarios Los Que Son Escuchados Que Son Este Chico Álvarez Ságis Peronista Bueno La Memoria Me Falla El Último Ministro De Macri Melconian Y Ricardo Arreazo Fue El Autor De Martínez Dios Los Cuatro Fueron Invitados Por Daniel Fernández Canedo Hablar De El Motor De Desarrollo Los Motores Desarrollo De Argentina Un Título Extraordinario Entonces Ellos Hablaron Por Supuesto Todos Hablan Del Litio Blas Ya Sabemos La Catineria El Turismo El Litio El Viento El Aire Este Y Ninguno Mencionó La palabra Industria Y Esto No Es Una Afirmación Banal Lo Escuché Tres Veces Detalladamente A Cada Uno Y Ninguno Ninguno Ni Ni Arias Sub Lógicamente Tampoco Y Este Chico Álvarez Ágis Tampoco Ninguno Mencionó La palabra Industria Porque La industria No Estrá En El Escenario Intelectual Del Pensamiento De Los Economistas Y De Los Políticos Argentinos Esto Es Una Gravedad Enorme Porque Naturalmente Como Ustedes Bien Saben La Argentina Destruyó Todas Sus Cadenas De Valor Y Lamentablemente Esta Frase Destrucción De Cadenas Valor Nos Impide Crecer Pero Diría Es Lo Peor Que Nos Puede Pasar Crecer Y Le Voy A Explicar Por Qué Si La Economía Está Bajo Control De Cambios Cuando El Valor Bruto De Producción Que Es Lo Que Importa Que Es La Matriz Y Sumo Producto Aumenta El 1% Las Importaciones Aumentan 3% En El Caso De Que Estemos Con Una Economía De Control De Cambios Y Regulaciones Moreno En Compañía Ahora Si Ustedes Están En Estado De Libertad Macri Style Entonces Cuando Crece El 1% Aumentan El 6% Con Lo Cuál La Economía Está Condenada Inexorablemente A Este Rito Fundacional De La Argentina En Los últimos 50 Años Que Es El Viaje De Todos Los Ministros De Economía A Estados Unidos A ¿A qué Cosa? A pedir Un Crédito Porque Somos Una Economía Estructurada Para La Deuda Y Somos Una Economía Estructurada Para La Deuda Porque El 80% De Nuestra Población Activa Trabaja En Servicios La Mayor Parte De Los Cuales Nos Exportan Pero Todos Los Que Trabajan En Servicios Consumen Productos Importados Que Son Desde El Dentífrico Les Pido Que Ustedes Se Desodorante Para Hombres Y Mujeres Y Yo Les Pido Por Favor Que Se Verifiquen Si Es Brasilero Alemán Pero Que Argentino No Hay Ninguno Ni Si Quiere El Cepillo Que General Son Mexicanos Esto Es Un dato Ahora La Argentina Producía Todo Eso Absolutamente Y Hasta Algunas Marcas Existen Algunos De Esos Productos Pero Obviamente Un País Que Ha Roto Sus Cadenas De Valor Que El 70% De Lo Compone La Industria Manufacturera Es Importado O Abastecido Directamente Bienes Importados O Con Insumos Importados Bueno No Tiene Posibilidad De Sobrevivir Porque No Claro Ustedes Miran Si Pero Cuando Este Vaca Muerta Y Cortemos Los 50.000 Millones De dólares Es Cierto Pero Eso Puede Producir La Enfermedad Holandesa Que Significa Que Tengamos Costos Dólares Tan Bajos Y Costos Tan Altos Que No Podamos Ni Si Quiera Producir Lo Que Podemos Producir Por Ejemplo Productos Agropecuarios O Elaboración De Productos Agropecuarios Bien Esta Es Una Pálida Para Empezar Siempre Es Bueno Un Cachetazo Inicial En La Mañana Para Despertarse Yo Quiero Contarles En Términos Estrategicos Que Lo Primero Que Un País Tiene Que Tener Es Claridad Sobre Su Paradigma El Paradigma Es Un Consenso De La Comunidad Acerca De Cómo Explotar Los Recursos Que Se Han Identificado Y Los Para Resolver Los Problemas Que Uno Ha Priorizado Bueno Yo Lo Que Estoy Contando Al Hablar De Este Tema De La Sustitución De Importaciones Del Fin De La Industria Es Que Lo Que No Tenemos En La Argentina Es Un Consenso Paradigmático No Es Que Haya Un Consenso Por Ejemplo En La Gente Que Pertenece Al Frente De Todos Este Y Que Sea Muy Distinto Del Consenso Que Puede Tener La Gente Que Pertenece En General Al Otro Lado No No En General Lo Que Corre Entre Todos El Paradigma Para Mi Dominante Es El Que Lo Llevó A Morales A Importar Este La Industria Solar China Con Financiamiento Chino Y A Proscribir El Cable Argentino Pero También Es Lo Que Lo Llevó Álvaro Es Agis No Mencionar La Paloma Industria En Seminario No Hay Distinción En General La Idea Ya Instalada De 50 Años Es Que Eso Es Algo Que Ya Se Perdió Ya Está Se Terminó Quiero Aclararles Que Justamente Es Notable Toda La Industria Que Se Fue De Acá Está En Brasil Grande No Solo La Industria De Aviones Que Por Supuesto Acá Empezó En El Año 22 Y Ahora Está En Brasil En serio Sino Todas Las pequeñas Industrias Heladeras Todo Eso Migró De La Argentina Hacia Brasil Cuando Empezó Esta Decadencia En La Década del 70 Y Menem Y Compañía Pero Ellos Siguieron Teniendo Un plan Estratégico De largo Plazo De Desarrollo De Su Propia Industria Claramente Sobre La Base De Una Política Que Implica Grandes Incentivos En Todo El Mundo Hoy Ese Paradigma Industrial Está Volviendo En Todo El Mundo En Francia En Europa En Alemania Y Fundamentalmente En Estados Unidos Fernández No Debe Tener La Menor Idea De Que Esto Está Ocurriendo Pero Simpáticamente Dijo Juan Domingo Biden Y Tiene Razón Porque Si Por Peronismo Fernández Entiende La Promoción De La Política Industrial Que No Hace Biden Lo Retrodujo ¿Saben Ustedes Cuánto Es Hoy El Subsidio Que Da Para Algunas Industrias El Gobierno Americano Para Las Industrias Que Se Abran Y Creen Puestos De Trabajo Hasta 175 Mil Dólares Estados Unidos De América Casi Nunca Dejó De Estar No Está En La Literatura Pero Está En La Práctica Yo Les Voy A contar Una Breve Anécdota Que No Tiene Mucho Sentido Época De Menem Llega Aquí El Manager Del Acuerdo Libre Comercio Con Chile Y Estamos En Una Reunión De Profesores En Universidad Privada Que Yo Fui Invitado Y Llevé Un Trabajo Dado Los Estados Americanos En Los Años 90 Hoy Existen Igual Para La Erradicación De Industria Automotriz En Estados Unidos El Reino Del Automóvil Tenía Incentivos Estatales Para La Producción Industrial Entonces Leí Wiscocin 70% Del Capital Para Ford Motor Company Buffalo 45% Para La Ford Motor Entonces El Tomate Me dice Si Es Verdad Pero Sabe Que Pasa Los Gobernadores Los Estados Americanos No Saben Nada De Economía Bueno Está Bien No Sabrán Nada De Economía Pero La Realidad Es Que Los Puestos De Trabajo Se Protegen De Esa Manera En El Mundo Entero Y Toda La Argentina Lamentablemente Nuestros Jóvenes Economistas Muchos Se Formaron En Estados Unidos Estudiaron Lo Que Los Economistas Americanos Dicen Que Hay Que Hacer Pero No Estudiaron Lo Que Los Policy Makers De Los Estados Unidos Hacían En Su País Con Lo Cuál Nos Compramos La Catilinaria Del Verso Lo Que Nos Explican Pero No Estudiamos La Realidad De Los Países Que Lo Importa Para Copiar El Éxito De Los Países Que Lo Tienen Porque Si Uno Quiere Copiar Y Los Copian Porque Obviamente Van A Ver Qué Es Lo Que Hacen Nosotros No Vemos Lo Que Hacen Los Demás Sino Que Estudiamos La Teoría De Lo Que Escriben Los Que No Gobiernan Y Obviamente Estamos Siempre Fuera Muy Bien Esto Tiene Que Ver Con El Paradigma La Primera Cuestión Y La Más Difícil Creo Yo De La Argentina De Hoy Es El Consenso Sobre Las Ideas Paradigmático Cultural Sobre Cómo Explotar Los Recursos Y Identificarlos Y De Nuestras Necesidades Prioritarias La Estrategia Que Deriva De Un Paradigma Por Supuesto Obliga A El Despliegue Militar De Todas Las Fuerzas Disponibles Para Atacar Esos Objetivos Y Eso Necesita Inevitablemente Instituciones El Paradigma Es Cultural Lo Hacen Los Intelectuales La Calle Los Medios La Prensa La Política Y La Estrategia Se Diseñé En Una Institución La Argentina En Los Años 75 Disolvió El Consejo Nacional Desarrollo En Nuestra Época El Plan Trinal Se llamaba Instituto de Presidencial Económica Pero El mismo Grupo De Personas Se Disuelve Y La Argentina Deja De De tener Un Organismo De Pensamiento Colectivo Eso Permitió Por Ejemplo Levantar El Ferrocarril Yo Sé Que Ustedes Le deben Sorprender Porque Les Han Olvidado Pero Argentina Tenía El Ferrocarril Más Grande Sudamérica Lo Levantamos Levantamos Las Vías Dejamos El Ferrocarril Condenamos Pueblos Enteros Rompimos La Geoestrategia Integral De La Argentina Qué Difícil Puede Ser Tener Una Geopolítica Latinoamericana Si uno No Si Levantó La Voz Ningún Partido Político Ninguna Institución Ninguna Academia Eso Desapareció Dicho De paso Les Recuerdo La Academia Nacional De Cien Económicas Tiene Académicos De los Cuales Ninguno De los Que Están Vivos Ha Publicado Jamás Un Artículo En Ninguna Revista De Referato De Liber Internacional Lo Cual Es Una simpatía Nos Llamamos Académicos A Nosotros Vivos Pero No Ejercemos La Academia Jamás Bien Este Dejando De lado Esa Butat Estrategia Es tener Un Organismo Para Pensar Tenemos Un Consenso Y Planes El Plan Es Una De acuerdo Como si Fuera Hoy Que Cristina Cuando Era Candidata Dijo Que Ella Detestaba Los Planes Porque Nosotros No Queremos En Planes Y Fernández Sin Saber Seguramente Sin Saber Por Que Lo Repitió Alguna Vez Y Fue Escrachado Por La Reista De Economist Porque Es Simpático Decir Que Alguien No Tenga Plan Pero ¿Saben Por qué? El Plan Es Ética En Acción Un Gobierno Con Plan Consejo De Pujerra Plan Es Un Gobierno Moral Porque Tener Un Plan Es Decirle A la Sociedad Bueno Hemos Llegado A esta Conclusión Estos Son Los Objetivos Estos Son Los Instrumentos Vamos En Esta Dirección Contróleme Vea Si Yo Estoy Cumpliendo Lo Que Prometí No Doy Volantazos De Aspa Para Allá Por ejemplo El Campeonato De La Moralidad Programática Es El De Carlos Menen Que Dijo Un Buen Día Me Acuerdo Como Hoy Levantaremos Las Personas De Las Fábricas Ganó Y Cuando Aplicó Todo Lo Contraído Dijo Con Total Tranquilidad Si Hubiera Dicho Lo Que Iba A Hacer Nadie Me Hubiera Votado Eso Es Amoral Será Práctico Pero Es Amoral Entonces Paradigma Consenso Estrategia Oficina De Pensamiento Plan Objetivos Yo Creo Que Estamos En Una En Una Parálisis Con Toda Esta Discusión Política Menor Por Supuesto Lo Agrava Pero Es Anterior La Argentina No Está Discutiendo Ideas Ustedes Los Escucharon A Que Me Desprendecieron El Uso De La Palabra Y Naturalmente Para Todos Es Como Un Refreshing Una Visión Compleja Que Describe El Mundo Las Condiciones La Geopolítica El Territorio Las Alternativas Bueno Esto No Está En Ningún Editorial Del Diario Ustedes Van A Ver Ideas Como Las Que Han Escuchado Esta Mañana Si La La Cuestión De Las Ideas En Argentina No Goza De Ningún Prestigio Ningún Prestigio Tienen Las Ideas Lo Que Tiene Prestigio Es Hablar Del Pasado Y Condenar Unos A Otros La Culpa Es Tuya Es Un Pensamiento Infantil La Argentina Ideas No Hay No Se Publican No Existen Pero Existieron Cuando El País Avanzó Tulio Aperindon Y Dice Que La Estaba Escrito Antes Había Una Comunidad Intelectual Sorprendente Ustedes Lo Leen Alverdi Y Dicen Wow Que Tipazos O Lo Leen Sarmiento Podrán Tener La Tipazos Absoluta Efectivamente No Había Computadoras No Había Luz Eléctrica No Había Trenes No Había Aviones Y Los Tipos Hablaban Idiomas Leían Los Clásicos Estaban Altando Escribían En Los Diarios Era Un Mundo De Las Ideas Llegamos A La Época De Perón Perón Por Supuesto Fue Un Líder Pero La Visión Que Perón Tenía Una Visión Sostenida Anteriormente De Cito Una Sola Que Todos Ustedes Conocen Forja Javreche Calabrini Había Un montón De Tipos Que Habían Pensado En la Argentina Que Habían Escrito Sobre Argentina Que Habían Diseñado Ese Programa Que Perón Ejecutaba Porque El Líder Ejecuta Una Visión La Tiene Pero Hay Una Visión Que Es Hecho Carne De La Sociedad Bueno Nosotros Por Ausencia De Ideas De La Clase Intelectual De La Clase Política La Argentina No Está Pensada Es Un Es Un Bandazo Tras Otro No Está Pensada A Punto Tal Que Al No Pensar Destruimos Un Sistema De Comunicación Como El Frocarril Y Destruimos El Aparato Industrial Que Era El Más Importante De América Latina La Argentina Tuvo La Industria Automotriz Más Grande De América Del Sur Y En 74 Se Explicó Un Acta Con Toda La Industria Para Ser De la Plataforma Exportadora Automotriz Todo Eso Se Disolvió Y No Es Porque Ocurrió Por Perón Porque En 72 La Fiat Exportaba 10.000 Motores Fiat 128 Desde Córdoba A Europa Fabricábamos Motores Éramos Líderes Éramos El Tercer Proveedor De Zapatos De Alta Calidad En Estados Unidos Primero Francia Luego Italia Y Después Nosotros Y Así Puedo Repetir Cientos De Ejemplos Eso Se Sepultó Por Falta De Visión Y Nadie Tuvo La Capacidad De Evitarlo Con Un Pensamiento Individual Vigoroso Esto Es Lo Que Ocurre Y Lo Que Nos Ocurre Tener Un Paradigma Tener Un Consenso Carlos Te pido Si te Puedes Volver A Desmutear Que Está Silenciado Por Si No Recién Escuché Que Había Alguien Diciendo Es Una Opinión Totalmente Razonable Aunque Sea Expresado De Una Manera Muy Fuerte Tantas Volvieses Que Decís Creo Carlos Que Estaban Mandando Un Mensaje Privado Y Se Desmutió Porque Se Refería A Otra Persona Así Que No No Me Parece Mal Todo el Mundo Tiene De De Expresar Lo Que Piensen Y Puede Ser Que Algunos Piensen Que Son Tonterías Pero Bueno No Tiene Ninguna Importancia Lo En función De Esta Parálisis Intelectual De La Argentina Es Muy Difícil Anomar Ese Paradigma De Nuevos Consensos Yo Digo Todo Lo Que Planteó Horacio Y Muchas De Las Cosas Que Planteó Carlos Obligan A Un Pensamiento Riguroso Que Tanto Horacio Como Saben Que La Argentina No Está No Está Ni En La Cancillería Y No Hay Ningún Instituto Que Esté Pensando En Estudas Ahora En China Con Un País Que Tiene Su Propia Estrategia Y Bien Hecho En Tenerla Pero Que No Necesariamente Se adapta A nuestras necesidades China Necesita Exportar Industria Y Vende Todo Lo Que Sea Necesario Para Eso Y Justamente Nosotros Necesitamos Crear Empleo Como Ellos Nada Más Que Ellos Tienen Mucho Más Poder No Necesariamente Somos Compatibles No Estamos Uno A Uno Con China No Podemos Renunciar A Una Excelente Relación Comercial Pero No Podemos Seguir Una Estrategia China Dijo Aldo Ferrer Poco Tiempo Antes De Morir Tendremos La China Que Nos Merezcamos O Sea Primero Hay que Tener Su Pensamiento Propio Y Luego Ir A Los Acuerdos Internacionales No Hay Estrategia Internacional Sin Tener Previamente Una Estrategia Nacional De Estrategia Internacional Como La Propia Estrategia Nacional De Desarrollo Por eso Creo que Todos Tienen Que Participar Activamente Y A Quienes Son Dirigentes Obreros Más Que Nadie Yo Quiero Recordarles Que El Programa del 73 Que Tampoco Es Una Cosa Que Bien No No Un Programa Bien Valioso No Nació En Otro Sector Que De La CGT La Primera Declaración Que Da Lugar Al Programa Económico Del 73 74 Firmado Por Todos Los Partidos Políticos Salvo Al Soberay Y Los Montoneros Fue Obra De La CGT Y Tengo El Documento De Mi Poder Es El Primer Programa Económico Por Supuesto No Detallado Pero Las Grandes Orientaciones Lo Que Se Esperaba Hacer En ese Momento Quiere decir Que Organismos De Pensamiento No Necesariamente Pertenecen En Academia Sino Que La Academia Puede Estar Adentro De Un Movimiento Obrero Adentro De Empresariado O En Cancillería O Donde Ustedes Quieran Aporte De Ideas La Argentina Es El Primer Recurso Que No Tiene Ahora Paso A Cuestiones Más Pedestres No Tanto Pedestres Que son Esenciales Para Enfrentar Nuestro Nuestro Interés Nacional Yo Creo Que El Primer Problema En Argentina Es La Pobreza Eso No Hay La Menor Dura Y Dentro De La Pobreza Porque Como Dicen Los Jesuitos Hay Que Vivir Siempre Los Problemas En Tres Es La Probeza Infantil Eso Es Tremendo Nosotros No Podemos Esperar A Que Los Dejen De Ser Pobres Yo creo que Es Claro Lo Que Digo No Puedo Esperar A Que Dejen De Ser Pobres Para Que Los Hijos Dejen Ser Pobres Porque Para Que Los Padres Dejen De Ser Pobres Como Minimo Necesitamos Una Oferta De Trabajo Que Cree Lo Que Le Voy A Decir Es Una Treme Bunda 400 500 Mil Puestos De Trabajo Por Año Muy Difícil Posible No Es Imposible Pero Necesita Una Estrategia Muy Robusta Pero Los Chicos Igual Los Que Todavía No Seguro De La Pobreza Van A Seguro Esperando Porque Cada Tipo Que Trabaja Hay Dos Niños Que Dependen De Que Van A Seguro En La Pobreza Por Lo Tanto Tenemos Que Pensar Seriamente Un Consenso Nacional Cómo Resolvemos La Pobreza De Los Niños Yo No Se Los Voy A Contar Lo Que Yo pienso Pero Hay Experiencias Belindia Es Esta Ciudad Maravillosa De Buenos Aires Que Obviamente Compite Con Cualquier Ciudad Del Mundo En El Segundo Tercer Nivel En Un País Que Tiene Regiones Que Son La India Formosa Es La India Para La Mayor Parte De La Gente Que vive Allí Es Un Dato Es Real O Si Quieren El Tercer Cordón Del Gran Buenos Aires También En La India Entonces No Esa es la Promesa De Una Desintegración Entonces Obviamente Algo Hay Que Hacer ¿Saben Que Decía Alberti Hace Más De Cien Años Tipo Luminoso No Es Un problema Entre Unitarios Y Federales Es Un problema Entre El Interior Y Buenos Aires Se Lo Tenía Clarísimo Nosotros España Martínez Estrada Lo Decía Fue Sustituida Por Buenos Aires Y El Resto Siguió Siendo Parte De Una Colonia Esa 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 Argentina Tiene Tiene Que Volver A Mirar Hacia Adentro Tiene Tiene Tener Pensarse Desde El Interior Porque Ese Territorio Que Nos Ha sido Legado Es Una Fuente De Riqueza Es Enorme Pero No Puede Ser Que Hagamos Una Tasa De Explotación No Puede Ser Que Pongamos Un Caño Saquemos El Gas Y Dejemos A Las Provincias Tiradas En El Medio Del Camino Nos Necesitamos Tener Un Programa En Serio Fuerte De Recomponer El Desarrollo Del Interior Del País Y Eso No Ocurre De A Poquito Esos Son Grandes Decisiones Grandes Proyectos Polos De Desarrollo Yo Puedo Decirles Que He Vivido Porque Lo He Vivido Transformar Un Pueblo De Cuatro Mil Habitantes En Una Ciudad De Cien Mil Porque Se Instaló Un Polo De Desarrollo Industrial Gigantesco Que Modificó La Dinámica De Esa Región Bueno La Argentina Necesita Crear Diez Quince Veinte Polos De Desarrollo Para Poder Cambiar El Escenario De Nuestro Interior Y Volverlo A Vincular Para Tener Una Nación Entera Y Explotada Primer Tema La Pobreza Infantil Segundo Tema El Base Vendo Territorial El Tercer Tema Yo Lo Mencioné Es Que La Argentina No Puede Ser El Único País Del Mundo Que No Tiene Una Ley De Promoción De Inversión Industrial No Tiene Hace 50 Años Que La Argentina No Tiene Una Ley De Promoción Industrial No Parece Verdad Pero Es Así Tampoco Tenemos Un Banco De Financiamiento A largo Plazo Un Banco Desarrollo No Existe En El Mundo Eso No Hay Ningún País Que Crezca Sin Eso Nosotros No Podemos Crecer Por La Espontaneidad Lo Hemos Derogado Porque Lo Administramos Mal Es Cierto Porque Siempre Donde Generamos Un Derecho Hay Curro Eso También Es Cierto Bueno Ese Es El Estado Que Tenemos Que Reformar La Participación Activa De Los Sectores Sanos Que Necesitan Que La Argentina Crezca Ese Es El Tercer Escenario Si Tener Una Estrategia Consistente Institucional Para Poder Tener Desarrollo Industrial Que La Argentina Está Habilitada Para Tenerlo Porque No Estamos Tampoco Pensando En Que Vamos A Transformar En Un País Que Puede Disparar Un Satélite A La Luna No Estoy Hablando De Las Cosas Que No Estamos Haciendo Y Que Hacíamos Y Que Cualquier País Está En Condición De Ser Si Tiene El Apoyo De Capital Necesario Porque eso Es Un Problema De Rentabilidades Que Se Maneja Con Los Incentivos Correspondientes Creo Que Hay Muy Pocas Cosas Más Que Tengan Tanta Importancia Como Las Que Acabo De Mencionar La Primera Que Mencioné Es Que Tenemos Que Reconstruir El Estado Tenemos Un Estado Que Ha Crecido En Su Ocupación De Una Manera Espantosa Increíble Insoportable Indisciplinado La Gente No Sabe Cuáles Son Las Funciones El Cambio Permanente De Funcionarios No Tener Una Burocracia Estable Impide Que Los Funcionarios Sepan Que Están Haciendo Ustedes Creen Por Casualidad Que Todos Los Inseños Que Sufrimos Todo Lo Que Nos Está Pasando Puede Ser Producto Solamente De Una Casualidad O También De Incapacidad De Respuesta Porque Las Burocracias Formadas No Cambiaron Cuando Perón Fue Presidente Porque Fueran Buenos O Malos Sino Porque Estaban Formados Un Tipo Que Corre 20 En Administración Pública Conoce El Paño Sabe De Que Se Trata Y Si Uno Tiene Confianza En Uno Mismo Lo Puede Conducir No Puede Ser Que Que Es El Cerebro Priorizar La Pobreza Y La Industrialización En Los Niños Y La Industrialización Con Los Instrumentos Que El Mundo Tiene Ocupar El Territorio Bueno Por supuesto Ustedes Me pueden Decir Hay 50.000 Cosas Más Estoy de acuerdo Por supuesto Pero Yo hago Esa Pintura Con Esas Pocas Cosas Esta Sería Otra Argentina Pero Para Eso Hay Que Tener La Decisión Acá Arriba Intelectualmente Volver A Pensar Otro Paradigma Porque El Paradigma Que Tenemos Hoy Lo Único Que Ha Hecho Es Producirnos Hace 50 Años Las Mismas Políticas Ustedes Creen Que Hay Algo Distinto No Es Cierto Todas Las Políticas Que Se Han Aplicado Del 75 A La Fecha Son Exactamente Iguales Porque Ninguno Tiene Una Ley De Inversión Ninguno Tuvo Una Visión Estratégica Sobre El Desarrollo Del Interior Ninguno Tuvo Un Financiamiento A largo Prazo Para La Inversión Ninguno Tuvo Una Visión Concreta De Que Es La Pobreza Infantil La Que Nos Mata Y En eso Coincidieron Todos Porque Se Ocuparon Otra Cosa Esa Esa La Realidad Creen Que La Macro En Materia Económica Es Lo Que Gobierna Saben Que La Macro Sana De Los Países Desarrollados No Es Consecuencia Que El Desarrollo Es La Consecuencia De La Macro Sana Es Consecuencia Del Desarrollo Cuando No Tiene Estructurales Totalmente Desequilibradas Es Imposible Que Pueda Tener Una Macro Sana Y Le voy a Decir Por qué La Gente Pobre No Puede Morir En La calle Con Lo El Estado La Tiene Que Subsidiar Si El Estado La Subsidia Lo Que Antes Era Un Trabajo Que Le Pagaba Tributos Al Estado Se Convierte En Una Necesidad En La Que El Estado Pone Plata En Consecuencia Es Inevitable Que La Pobreza Genera Déficit No Solamente Para Que La Sufre Si No Para El Conjunto De La Sociedad Porque Nosotros No Podemos Permitir Que Que La Olvidarse De Lo Que Uno Cree Que Son Las Diferencias Ideológicas Y Pensar En Términos Materiales Primitivos Que Queremos Hacer Consenso Paradigmático Que Instrumentos Necesitamos Y Sobre Todo Avisarle A la Sociedad Lo Que Vamos A Hacer Objetivo Eso Es Todo Ahí Terminé Carlos Te Te comento Yo Nosotros Te Pasamos El Aviso Porque Vos Estabas En La Exposición Que En El Chat Hay Una Catarata De Mensajes De Agradecimiento Y De Reconocimiento Por Tu Exposición Bueno Todas Y Todos Los Compañeros Muy Agradecidos Por Poder Escucharte Lo Mismo A Los Profes Anteriores Un Reconocimiento Muy Grande Que Iba Circulando Mientras Hablabas Pero Ahora Te Lo Comparto Y Bueno Le Paso La Palabra A Luis Di Pietro Que Es Yo había Hecho Como Un Resumen De Algunas Ideas De Los Tres Expositores Pero Ya Estamos Muy Sobre La Hora Pero Yo creo Que Todos Nos Hemos Quedado Con Con Gusto Más Allá De Las 10 30 Porque Realmente Creo Que Una Opinión Personal La Clase De Hoy Ha Sido Una De Las Mejores Y Más Movilizantes Para Hacernos Pensar Acerca De Dónde Estamos De Cómo Estamos Y De Qué Deberíamos Hacer Esta Visión Estratégica Este Pensar Geopolíticamente Y Luego Tanto De Las Presentaciones De Horacio Como De Carlos Cherniak Y Luego El Estado Del Estado Que Nos Ha Presentado Carlos Y La Necesidad De Tener Un Plan Estratégico De Tener Un Paradigma De Planificar Bueno Todas Cuestiones Que Ojalá Que Nosotros En La Diplomatura Podamos Seguir Mostrando Podamos Seguir Presentando No Solamente En Este Año Sino En Los Años Sucesivos Así Así Bueno Simplemente Un Agradecimiento A Horacio A Carlos Cherniak A Carlos Leiva Por 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 Cómo Nos Han Hecho Pensar Hoy En Esta Clase Y Nos Veremos Bueno Un Último Aviso Parroquial Hay Que Seguir Trabajando Con Los Trabajos Grupales Para Mediados De Octubre Deberíamos Tenerlos Terminados Así Que Vamos De aquí En Más Las Próximas Clases A Dejar Un Espacio Para El Trabajo Grupal Bueno Muchas Gracias A Todos Y Nos Vemos En La Próxima Clase Dentro De Dos Semanas Chao Un Fin De Compañeros Excelente Clase Muchísimas Gracias